buenos días para todos no sé si tenemos algún viewer pero bueno estamos con el primer torneo de amigos tenemos a pato, tenemos a renan, tenemos a brian, no tenemos viewers, algunos problemas técnicos, ahora mando el link al grupo de anuncios pero vamos a arrancar con pitito contra... ¿cómo cambiar de cámara? ahí está, pitito contra aminas con doble i, ahí están entrando les voy a dejar que yo te juegue mi partido vení acá a reatar a tu macaco yo preciso el wifi para entrar acá para jugar yo vamos a terminar todo lo posible entonces vamos a terminar todo lo posible entonces ahora voy a hacer vamos a marcar y el de brian tambien va a stream mirá que se tranca mirá que se empieza a trancar el torneo esta también de sacada tiene que darme el torneo a uno de los clubes que le generaba el torneo esta también es dolor y pienso en el brian cuando es el link de ronardo yo a brian le ganaba para patrick yo el torneo entonces este partido va a stream a ver si queda ahí tax este partido no, pero no podemos mandar tres partidos pibre ronda nada a la que juegue después si va a stream y yo juego yo juego para él no, sino que dame la clave después de juego con datos eh no pasa nada no, no, no después de aquí arriba no llega a alguien no llega, bueno entonces mato a stream jajaja esta bien, esta bien un batote un primero los primeros ya falta un rato y si va a show watching va a un rato no, no, no no, no pero uno de ustedes dos va a luce bueno, basta pero por lo menos un partido de wifi perfecto, perfecto así que arrancamos con patrick o mina después vamos a tener a veripi contra mi y después vamos a tener bueno, vamos a tener acá pero supongo que está en puesta, ¿no? donde es? acá vamos a tener a vamos a ver si le pareció a alguien vamos a jugar vamos a tener vamos a tener vamos a tener perfecto así que primero queda después yo andaba el IP y después trim con el TASIPA a hacer el check in trim porque si no te quedas fuera te puede acertar el audio es todo? Están dando el micrófono, ¿no? ¡Hola! ¡Soy estando el micrófono! Manda el grupo de anuncios, están todos, ¿no? Fernan, vení a castigar conmigo el partido de tu amigo. Organización menos 10. Es como el chino. A ver, es sábado a tarde. ¿Tenía para que se pueda reprisar en calidad baja? Bueno, andá a lavarte las tetas. Comprate un equipo con calidad buena. ¿Viste al internacional? Sí, sí, que se llueve la banda internacional. ¿Qué haces, Gerix? Hola. ¿Cómo andás? Gerix, ¿qué dices? Acá estamos, Gerix. ¿Tenemos los amigos acá? ¿Tenemos los amigos acá? ¿Tenemos el link? Ah, pero el link es el viejo. Ah, está bien. Outdated también. Sí, 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 sí. No había presupuesto para nosotros. Dark Souls, The Dream. ¿Todo va a hacer el check-in? Sí. También hay un Bowser acompañándonos siempre. Siempre. Bowser siempre acompañándonos. Es el Cantor. Por las dudas. Está medio polvoriento este Bowser. Ah, lo bueno es que puedo reportar por Felipe. O sea, puedo darme de Q si quiero. Del lado de Felipe. Felipe está ok. Sí. Sí, pero ¿cómo carajo hago yo para...? No. Task 4 y un algo. Ahí va. Check-in. Listo. Al carajo. Sí, las primeras partidas van a ser en el trim. Sí. Vamos a tener todo menos un partido de primera ronda que es... Sifa. ¿Dónde tengo el bracket general? Acá. No. Si Sifa trim, sí van a jugar en el trim. Si Sifa trim, sí. Los que no van a jugar en el trim son... En la primera ronda. Son... Cuando me cargue te digo... Gerricks. Gerricks contra Saito. Que ya deberían estar empezando. Así que... Que bueno. Cuando quieras, Hernán. Vení. Toma asiento. Pone igual la cámara del juego. Pone la cámara del juego. Seguro. Pele. Y ahí van. Ahí van. ¿Están prontos? Que gane. Que gane Link. Loco. Que gane Pit. Jajajajaja. Como el entrenador. Bueno, ¿empezamos con las apuestas? Muy bien. Un lead baje. 2-0 a minas. Tranquilo. ¿En serio? No, no, no. No sé. Los amigos no saben tanquear cuando arranca. Ya arrancó bien. No, no. Mirá, 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 mirá. Que sí. Si, mirá. El spin attack no sabe hacer. No sabe hacer spin attack. No sabe hacer spin attack. Sabe hacer upfield. Y sabe hacer nail. Eso, eso. La usted acaba de quedarnos. ¿Le gusta hacer uprock? No sé por qué. Nunca hice un uprock. No. No. No le enseñé a sacar bombas tampoco, pero lo sacó. Mirá, mirá cómo le gusta usar. Le gusta usar mucho el down B. Le encanta usar el down B y el down B. Mirá. Mirá, mirá cómo va sacando calor. Dale, link. La puta madre. No, las flechas tampoco. Mirá. Me mató. Mom recovery. Mom recovery, olvidate. Me fueron los escuditos. Tomá. Ja, 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 ja. Dale, fecha. Le gusta el down B. Le gusta el down B. Igual que a mí. La puta madre. No, 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 no. Ya, ja, ja. ¿Por qué no me mató? ¡No hay escudos! ¡Boomer! ¡Boomer! ¡No hay manera! Lo intenté, lo intenté Lo intenté, lo intenté ¡Tanté más, tanté más! ¡Ay! ¡Casi un nerd! ¿De dónde te hacen los bombos? ¿Te hacen los bombos? ¿Te intentas hacer algo? ¿Sabes que algo tiene que hacer con algo? Me encanta esta ofensividad con los escudos ¡Me debo secarte con el escudo! ¡Te parrió! ¡Dale! ¡Pikealo! ¡No! ¡Pike! ¿Qué le enseñaste? ¡Qué cosa! ¡No! ¡Toma! ¡Tira flechas volviendo! ¡Vos no tiras flechas! ¡No tira! ¡Tira solo de derecho! ¡Ah, peor! ¿Le gusta el escudo? ¡Está funcionando! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Eso! ¡Downer! ¡No! 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 ¡Lo mató vos ese día! ¡Ay, loco! ¡Tengo chance! ¡Tengo chance! ¡Tengo chance! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Nerd! ¡Tilt! ¡Down! ¡Nerd! ¡Me gusta! ¡Me gusta Downer a Down B! ¡Pero por qué no mantenés el escudo cuando viene Boomerang! ¡Una flecha! ¡Sí! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡No! 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 ¡No prende Boomerang! ¡No prende Boomerang! ¡No prende Boomerang! ¡Qué bien, mi pitito! ¡No! ¡No! El reporte lo hacen después ahí, directo. Fíjate cómo está la página de... Vamos haciendo esto siempre. ¿Qué cosa? Esa, pero la otra pestaña. No, no, no. Ah. La otra pestaña. ¿Lo estamos haciendo acá? Lo hacemos acá, lo hacemos acá. Tano, para que le digo de Cuba a alguien. Yo le digo Psycho, pero... Solo una pija. El único match... Arrancamos. El único match que no tenemos que... Que no estamos nosotros. Dale, vos Psycho y Gary, ¿qué están haciendo? ¡Jueguen vos! Tal vez no saben. Win de Patrick. Eso igual lo podés reportar directamente ahí. No, no. Vamos de vuelta. Match 2. ¿Yo tengo que hacer algo con eso? Sí, tenés que chequear si no se autoverifican. Confirma. Tu ganas de Win. No. Bueno. Solo es match. ¡Sacale un game! ¡Un game! ¡Un game! ¡No tires flechas! Mira ahí... ...dout. ¡Tao, trope un down! ¡Tao, trope un down! ¡Otro en down! Si, 0-2-10, se está haciendo... ¡Ay! ¡Que rechique! ¡Casi lo hacen! No me mataban cero, boludo, no. Más ner, más ner vos. A mi me caga palo, me caga palo. Ner. No, no él lo hace vos. Se mata, se mata. Los amigos no se matan. No se atrovitantea, claro que sí. Cuidate la bomba. Pegale, pegale. La da vuelta, la da vuelta. Tengo chance, tengo chance. Tenía palco, boludo. No, no, no. El link si nos vamos a recuperar. No hace mal, pobre chiqui. Así de largo. No sé igual. ¡Estaba bien! Claro, más ner. Hubo panic. ¡Flecha, la flecha! ¿Por qué la flecha? Me está haciendo reflexo ahora. No sé por qué. No sé por qué. Me está quedando palo, boludo. De la vuelta, de la vuelta. De la vuelta, de la vuelta. De la vuelta, de la vuelta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Los escudos, los escudos. Los escudos, los escudos. Pero no hay palo. No hay palo. El upper, el upper. Dale, dale. No sabe pegar sin saltar. ¿Viste como te queda? Dale! ¡Más nerf! ¡Más nerf! ¡Más nerf! ¡Más nerf! ¡Pulltun! ¡Eso! El H cierto El H cierto Va a ser nerf Pensé que lo hacía Pero el H siempre para adentro Nerf ¡Nerd! 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 ¡Mátalo! ¡Tamtea! ¡Más ni de casualidad! ¡Nerd! ¡Nerd! ¡Sí! ¡Mentida! ¡Salió un Wacker de la nada! ¡Primero Wacker que hace y ahora hace más! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Cuidado! ¡Messenó una flecha derecha! ¡Nerd! ¡Porque no el hechicio ahí! ¡Que vuelva los escudos! ¡Nerd! 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 ¡Que mandó un WW desde ahí! Ay, ay, que lo hechea No, no, no Me cagué Dale, Pit, volvé Lo te quio No te quio Dale, prosigui Dale Hecheesealo, hecheesealo en 50 Dole, Ner Que era fatal No, 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 no Ner, Ner Vuelve, vuelve, tranqui No te vas a poliziar, no polizia! No polizia, eso! Noooo! Tilt! Tilt! Nooo! Nooo! Pira a lemuria! Parker! 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 Son retardados! Son bastante retardados! Tienen 512 bytes de memoria 512 bytes de memoria 512 bytes No kilobytes Bites! Jajaja Está completamente envenenario Que estrés Le saqué un game Pato, Ram Por favor, soy shockeado Oh, hay que arreglar No, Saiko no apareció ¿No apareció Saiko? No, las reglas son claras Las reglas son claras Las reglas arrancó mal, pero son claras Bueno, final, final, final Final, final Así lo enseñaste Así lo enseñaste Eso sí lo enseñé Seguro el Super Stage me guste Yo lo maté hasta el nivel 50 a Nerf Dejó de usar los escudos O sea, nunca saqué una bomba ¿Por qué estás sacando bombas? No sabes usar las bombas Más escudos Bien, bien metida a la flecha Eso, eso, eso Mantalo con Down Siii Pensé que yo no le enseñé a rechar No le enseñé a rechar Bien, bien, bien No prende, no prende No prende, no prende No le gustó su jugo ahí Eso! Ay, grab, grab attack Eso es Ivy, dale Tilt a Tilt A Tilt Otro Nep Ah Eso! Agarrí Claro que sí El Bowser ya va a ser Small No, el Bowser juega Ah, no juega el Bowser Ah, no juega el Bowser Ah, claro, Ganon Está bien, está bien Eso, campealo Bien, campear Bien Backer Aptil No, está bien Down Me gusta el juego aquí Está bien Down Spin Attack Nooo Piensele Yo le enseñé eso Dale, más Nerf Más Nerf No, viene el Backer Si, va Es un yolo No Jajajajaj No! Nice! Upthrow, si Con Bea para todo Malink Jajajaj Mirá el Backer Me encanta el Zobaker ahí Va, va Jajajaj Sigue haciéndole Party Jajajajajaj Estás liberado Está liberado,циropeamos Aquí estamos posteando fotos de la playa del equipo y los highlights making the game tiene salto ooooooooooooooo tremendo disrepecto que no siga volando por ahí se va a morir ¿lo quiero cuando estas? No me gusta, se esta sobrando un poco mucho Se esta sobrando un poco mucho Eso, eso, volví a los escudos, game 1 No Toma, minas 2 Está bien, está bien, está bien Si spameaba, el primer game que spameaba era un B, no lo podía matar Hay que crear la sala No, ahora pongo winner Tenes que verificarme esto, si no te dejas el fijo Tienes un minuto Crear la sala arriba Crear la sala ¿Esto cómo es? Estamos en donde Bueno, muy lindo todo, primer partido del campeonato ¿Dónde están los viewers si es que hay? Hay 16 viewers Qué rita No queremos No queremos nada, no nos importa esto ¿O quieren que hayan aprendido? No, 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 grabá ¿Qué pongo? Play de amigo, grabá lo que aprendiendo No, no El mío perdió Ah, perdiendo se aprende más Sigue el mío, aprendió más Bien, 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 a ver si aprende para losers El día arrancó jugando valor El día arrancó jugando valor Muy bien, muy bien Muy bueno todo Me creen la sala si lo ves pidiendo a Felipe y eso Y acabándonos todo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sifa y Trim voy a jugar después, ¿no? Con él no Si, en ese punto está Está, es que... Bueno, voy a jugar yo contra Felipe ¿Qué? ¿Dónde se cambia esto? Acá Ah, ya le dije que iba a jugar contra Felipe Step into the ring Pará, tengo mi macaco Me le pones Gracias Mi macaco, que se llamaba Nahuel Pan Pero ahora le cambié el nombre a Salayeta No sabrán que es ninguno de los dos ustedes Pero le cambié la skin Y le cambié... Y le cambié el nombre Porque sí No, pero ponéis Salayeta Porque evolucionó, ¿entendés? No, pero es Rigonardo Soy yo el jugador Pero él me hizo Salayeta Vamos a ver, porque no sé Quiera ser que mí tiene Eh... Que rica Salayeta Gracias, Gerix O sea, cuando llegó a nivel 50 Evolucionó a Salayeta Antes de ganar Nahuel Pan Ese es el lore A ver... Che, ¿esta pestaña la puedo cerrar? Hernán Pero eso... No No Ok ¿Es un Little Mac de Felipe? Opa ¿Quién viene a castear conmigo este duelo de titanes? ¿De Patrick? ¿De Patrick? Para, pero Lourdes también está anotado, ¿no? ¿Eh? Forcefón se llama Forcefón Que bien, que bien, que bien Es un lindo partido ¿Qué estamos viendo? Lo casteamos todos Si, lo casteamos todos Si, lo casteamos entre todos Van a ver a Miganun que no tira Nerf Me está cagando palo Me lo vas a tirar demasios Vamos, ahí ¿La RID? Si, eso está bien ¡Cállate! 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 Nerf Es muy bajo para los Nerf No le puedo pegar No hacen fastball Entonces comés Tira Nerf Tira Nerf Tira Nerf Tira Nerf No, no, no No le puedo pegar los Nerf Es imposible caer en este partido Nerf, ahí está Vaya a buscarlo Confiamos en que no ¡No! ¡Qué rico acabo punch! Nerf ¡Mirá a Lessram! ¡Mirá a Lessram! ¡Mirá a Lessram! ¡Mirálo! ¡Eso no lo señales! Carate un smash ahí Carate un smash en ese lugar Ese ya... ¡Rico! ¡Vaya a buscarlo! Está bien, está bien Estamos 1 a 1, tranquilos No, me está pankeando ¡Pero no veo que está cargando el smash! ¡Carado! Le estafas los 2 taunts igual De grau Engraba a Taunts Te grau a Taunts Tira ¡Otro! Me pega en la cabeza boludo No pasa nada Ya es que no lo podes entrenar en el suicidio Ya, recall, cortaste y salto Dale Eso, tíres Tíres Tírener Viene que o Tranquilo Ay, se lo come Se lo come ¡Vaya y coja! Clip El Dama se plataforma Se lo come siempre Ay Que violento Peque Cargues más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Tranquilo Tranquilo a nosotros ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Oh, dale! ¡Bajá por favor, te lo pido! ¡No, no, no! ¡Es Maca Aéreo! ¡Maca Aéreo! Ahí, ahí, cargás un imagen y lo matás Es uno solo No mete ni un nerf No, porque es muy bajo ¿Cómo parreaste, hijo de puta? No vuelve, no vuelve, no vuelve Andá a buscarlo, cabrón Bo, es muy bajito, no puedo Bueno, 1-0 forsefón De Belipe ¿Cómo reporto acá? ¿Cómo mierda funcionaba esto? Reportar, moderador ¿Qué carajo? Ganó Belipe Confirmamos que ganó Belipe en game 1 Vamos al game 2 Bo, este MAC puede ganar el campeonato La gente no hace fastball aéreos Y tiras matches Este MAC puede ganar el campeonato Este MAC puede ganar el campeonato Y no es porque me haya ganado Ah, tú sabes que estamos de Pamela Gravi Difíciles ¿Dónde estamos? Acá estamos Bueno, estamos con Pato, Trim y Aminas No, no, le entré un poco más Yo lo entrené un poco más Y traté de que hiciera los spin attacks Y no los hizo Y después volví a... Acá en el chat tenemos al Lucho que dice Juega mejor que nosotros Ahí está, más, vamos Tire Ahora hacía siempre Ahora, y si sigue haciendo poco Antes salí Rico, vengo down Faltaba un down Si por dios Ahí está, ahí está Tire Se está agrandando Se está agrandando Cargue, dale Pero bajo Ojo Ojo Queima esto Ese maqui está roto Ese maqui está roto, boludo No, no, no hay con qué darle Pero sos tarado No rollies a la match Ahí va, ahí va Vaya a buscarlo Vaya a buscarlo Dale Bueno, no pasa nada Tranquilo nosotros Manca en el torneo Dice Fran Que es muy probable Ojo 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 Yo tengo tira de nerf Pero es muy bajo, boludo No hace el passport Eso, eso Vaya, vaya, vaya 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 y coja Vaya y coja Salalleta Ojo 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 Como tira el match Este muchacho Vamos a caer La gana el chat Pero la puta Bajá de la plataforma Que te cagas más Vos como parrías Parrías demasiado Parrías demasiado No lo estoy poniendo No, te puedo creer Dale Un par de smashes Vamos muchachos El ganador de esto Va a jugar contra Gab Que tiene Ahora después le contaremos Tiene el Ken de Mitsu Entrenado por Mitsu Lo compró O sea, le compró la ficha a Mitsu Y bueno El ganador va a contra esto Y aparte es el seed 1 El torneo Una casualidad Vale, ahí Ahí está Ojo No te duermas La siesta Así Ganó Ganó bien Ganó bien Belipe Ganó bien Belipe 2-0 Sólido Sólido El match Force Spawn Sí, sí, sí La verdad Nada que reclamarle A mi gana Por ahí Contra un gran rival ¿Cómo carajo Es que hago Acá? 2-0 Belipe Ahora vamos a tener A Brian contra Sifa Claro que sí ¿Tenés Discord acá? Para que entre el Sifa ¿Está el Discord Para que entre el Sifa? ¿El Discord? Sí Bien Vamos a invitar al Sifa ¿Dónde está el Discord? ¿Dónde está el Discord? Discord, Discord, Discord ¿Zo nos dicen? ¿Dónde está el Discord? ¿Dónde está el Discord? ¿Qué pasa con él? Eh, también ¿Vяетos cerrarse? ¿Dónde está el Discord? Sí, sí ¿És que él está? ¿Quedes Yesterday? ¿Será el Discord? Sí, claro. Está cocinando, dice. Bueno, pero ya lo dejamos pronto, pa. Lo dejamos pronto con el resto. Me pongo al macaco a pelear, me está cocinando. No, yo soy peleoso. Tomás después de que es hora de pelear vos. Claro, Julio. No está. Felipe puede entrar a comentar un maldito. Y es eso. Young Link. 5, cariño, 6 mejores matches se llama. Qué nombre, Link. Qué nombre de mierda. ¿Qué nombre de mierda? Bueno, dale. Young Link. Young Link. Me da acá, me da acá a la pala. Young Link. ¿No cambia ahí así? Ahí va, tira a ver neutral. Tira a ver neutral. No, Zifa no fue con el Richter. Tiene cagón. Tiene un Richter. Tiene lag de Zifa. Hasta arriba tiene lag. Bueno, los amigos no tienen lag. ¡Cauntee al Link! ¡Cauntee al Link! ¡Cauntee al Link! Dale, no te caes. ¿Cómo que sí? Tengo varias ganidades. ¡Jue! ¡Dispare! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pam! ¡No! Por eso dijo jugar con este. Lo estuvo probando. Me parece que el Richter no picaba nada. Y lo cambió. ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! No, pasa que vio que fue contra Trimble. ¿La eliminación? Sí. ¡Boss! ¡Lagre! Después de que pique a la gente de lag. No, no. ¿Por qué no puedo caer? La ZAMU no tiene chance contra los Links, vos. La campean demasiado. ¡Spikee! ¡Spikee vaya al Spikee! Hay mucho de ellos. No tiene proyectil. No tiene proyectil. No tiene proyectil. Le pasamos. Se cae de lava. Se cae de lava. Se tiraron una bola. Ahí va. Ahí va. ¡No! No. ¿Por qué no ha escuchado? ¿Por qué no ha estado escuchando? ¡Spikee! No, no, no. No está cayendo. Ahí va. A ver más. No. No. Lo puede con los 96, amigo. Lo puede. No. No tontea. No. Ah. Tonteó. Sí. ¿Vos no podes ni hacer el que hace el tank? Sí. No, no. He el que lo mata con el Smash. Mi es la fada. Estaba bien por ahí. Esta muy complicado eso Esta muy complicado Aprendo a tirar proyectiles hoy Bueno tenemos 22 personas viendo esto Nos esperaba un Belmont, si todos nos esperamos un Belmont Pero el cagón peló un Youngling Nunca en su vida jugó Youngling Este Youngling no tiene nada de cifra ¿Qué es esto? ¿Lo descalificamos? Si, siempre estamos a poder descalificar al que no nos cae bien ¡Ahí va va vaquil! Buen backer Bueno yo tengo que esperar Luzos todavía Así que tranquilos nosotros ¡Por favor! ¡Pikealo! 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 ¡Poteje! ¡Ahí va! ¡Parsion Spike! ¡Parsion Spike! ¡Parsion! Bueno bueno ¡Siga! 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 ¡No! ¡Ahh! ¡Oí! ¡Hay! ¡Ojo! ¡Ojo con un rico backer! ¡Lo liquida! ¡Nervios de acero! ¡Backflow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Los viejos! Ahí está ¡Ahí va a querer!!! ¡Ahí va! ¡Coma! ¿Le confirmás vos ahí? Creo que lo paso yo acá, sabes ¿Digáteis esto de eso? No puedo, pero puedo notarlo Por supuesto, bueno ustedes hacía prenden, así aprenden Dale, confirm Si me interesa hablar Bueno, no está bien Si, mirá, puedo acá, mirá Soy trim Y pongo que gane el game 1 Mirá queriendo Pongo la bombita, 1-0 para Sheltits Este va a cero, este va a cero Que nombre de mierda que le pusiste a tu Mii aparte Si, este Mii está comprado, ni siquiera lo enseñaste vos Si, más comprado que el de Gabo Link o que hay un time, mejoras más Ah, no lo vi, perdón, donde lo ves? ¿Puedes auto-update? El tic al medio, oye Sabelo, update Tienes que auto-update, boludo, por la duda Por la duda Uno nunca sabe, viste Pero bueno, mínima stage Una tendrá elegida, si Fanon Ahí va, otro Estucia la sale Bueno, esto es Winner Round 1 Ahí va, por tautear A ver Yon Link igual es así, la juguetes de Yon Link Ahí va Lo importante es que intentó meter el Spike Ahora es marcialo, es marcialo No, no, va a estar el Spike Tenemos a Brian acá, que está como loco gritando por su macaco El ganador va a jugar contra Lonshells No, supongo que es otro, no? No sé que tiene Lonshells Contra Gerix, que no sé cómo están jugando Omega contra Minas Yo juego contra el perdedor de... Yo juego contra el perdedor de Omega y a Minas BAKER Y Pato, jugás contra el perdedor de... Contra el perdedor de Gav y Belipe que están arrancando en ese momento ¿Está comiendo? ¡Opa! ¡Ay! Acá la habría que ver... Ah bueno, después tu va a streamer de Hernán ¿Ya hablaste de economía, Hernán? No No hablás Porque va después de este partido Puedo guardar... ¡Nada vez más! ¡Rico! Puedo guardar... ¡No vuelve, no vuelve! ¡Ah, tiene salto! ¡Oh! ¡El Tic! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Te está como loco ¡Jajaja! ¡Vos viste rico! ¡Spaik a cabo de eterno! ¡Spike! 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 ¡Ah! Mirá, solo roll ¡Haz el solo roll! ¡Ahí, en spakearlo! ¡Ahí, la paró el boom! Si le cargaría bola estaría rotos el bicho No le estoy cargar y bola... No sé, no puedo aprender ¡Se suicidó! ¡Se suicidó! es un amigo, si señor lo traiciono a la coger ahí va forward bolita ah bueno clip ahí va otro cargadito queremos también este partido por el lag la tomo toda backer misil ahí misil a fer spike spike te encargas la pilla el maski el maski ascendente con mucha maski esta peleado esta peleado yari no te lo puedo creer no te lo puedo creer no te lo puedo creer no esta la bonita la concha de tu madre 1 a 1 ya auto update yo, claro que si como campea el youngling si parece que lo entrenaste vos lucho asi que asi que acá vamos a trim vos arranca no mas game 2 lo ganó zifa con su youngling con nombre de mierda a ver a ver como esta el resto del torneo poneme a mi ahi para el omega que no me ando a su lado no es verdad que paso todo aca vos tranquilo bueno el no se check in todavia asi que estas a estas a 4 omega estas a 4 minutos de irte a losers y pasar a hernan a winner semis con su link de mierda que bien los tils este hace combitos boludo yo no sabia que podian hacer combo de magaco otro, ahi va el mio no se grab ni nada que combia algo porque pensé que no hacían y podian casarlo machi es una machi boludo es un solete power, ahi va SPICE 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 ja 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 yeah еще pae SPICE SThere esta no ya suena la cabeza que spamureme que me hizo el lag ¿vine suicidio? Va y por spike clip del suicidio pero que estas haciendo a pedre así AD pulling uve Whitney cool dodge DOC a puro lag el top 8 no va a estar todo en stream pero va a estar en una buena parte vinarse de 1000 en las 12 dan dos partidos y uno fue de Q no te comas el Boomerang acá Felipe si puede estar jugando Kael y Geryx no se en que andan y Hernan esta sanada ahí va el Spiker en las 10 a WAP Smash BAKER que combo lo mato clipeo en combo que lo mato esta bien hay que clipear va a clipear lo que quiera opa vuelve si señor smash el SDI el SDI el SDI a ver a ver SPIKE nooo ahí va vaya y coja dale nooo SPIKE en las 6 el SDI el Trump es masiano es masiano eso es por enseñarle a tirar bolas no pueden con muchas cosas no le da la memoria por eso lo enseñes yo a tirar nerds y bismayes es lo mas suspensivo cuando tengo un rival que dice un punto mas alto le voy a cagar apagar a ver si Samu lo destruyó lo destruyó no voy contra el peor de tuyo y Omega cuando lo pilas están bastante asi confirma ahí la bombita clip bueno game 3 las toco cojo de 3 febriant como llamas sheltits sheltits nooo fue por el lag boludo no puedo poner el juego si si bueno amigo es que Gerix esta en winner semis por 2 de Q en serio si Kael y Psyche lo aparecieron pero Kael esta viendo el chat que le pasa pero que estas haciendo no te cagues no te cagues es un edgeguard es un spike no te cagues no tiene salto no a donde estabas apuntando con ese spike nooo con el culo con el culo no te puedo creer el Youngling de Zipa ay lo cerre como se llama esa mierda? no no en el escritorio a la izquierda tengo que minimizar todo salia aca salia aca hay un boton alla abajo esto que? a la izquierda? bueno tamo tamo no lo cierre y lo cerro malamia bueno en 5 minutos juegan entonces Kael bueno gano Zifa aca gano Zifa y va a jugar no no que paso vale ya reporte tengo esperando mientras estoy viendo en vivo este Kael bueno ta decide que juegue con Gerix decide que juegue con Gerix que yo le reseteo el coso bueno que vengan a jugar stream con Gerix vos no tenes que jugar ahora vos no vos tenes que esperar si y vos tenes que esperar a amigo si dale que vengan a jugar a que vengan Kael y Gerix que vengan para para voy a escribir en el chat te demas ahi a sumonearlos hola estas y bueno Gerix estaba Gerix estaba vamos a darle tres minutitos a Kael para aparecer como para tipo resetear están acá que rica echa Zifa echalo que no vuelva Zifa salí de la sala chau Zifa bueno reiniciamos vamos a tener a Kael contra Gerix Winner Quarters el ganador va contra el ganador de Hernán y Omega Gerix paso por DQ la primera ronda y Kael arranco segunda ronda asi que ta no esta el chat no no es esto no no es esto aca esta comiste Gil esta entrenando por mi mira que bien mira que bien Zifa por que no pusiste a Richard? cagón tenemos a Dante Cuso que le mandamos salud no se quien es pero le mandamos salud igual si quieren entrar al discord a castear pueden hacerlo si quieren entrar al discord a castearlo pueden hacer si Gerix Gerix y Kael no se como se llaman sus macacos asi que ahora cuando aparezcan les ponemos el nombre no es solo un amigo es uno solo si señor quien te dice Zifa no 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 se porque la pusimos yo en un momento pregunté si podian poner el rey de counterpeak y me dijeron no 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 porque es uno solo por uno solo no no después te cerramos la en top 8 en top 8 castellis legal Rosalina y Fox Rosalina y Fox de verdad Rosalina me lo esperaba no me esperaba el Fox de Gerix pero bueno como buen furro Foxy y Kaeluma muy bueno muy bueno muy bueno así que tenemos a Foxy contra la no te Kaeluma 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 chau ¿no? ahí esta Gerix 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 nos escuchas? Gerix tigres matches clave es que Gerix esta dando ventajas está en el 48 está en el 48 capaz que pierde game 1 y después lo da vuelta Gerix tiene que subir 2 niveles me faltaron 2 niveles 5 minutos mas de training no no que hace? opa mirá la jugada ahí te pusiste un boludo la Kaeluma y fue con Nasdaq Gerix esta en el Discord Gerix parece que esta en el Discord cargale Gerix habla te escuchamos la nave esa bueno el talento de Gerix ahi esa Rosalina en el espíritu oh mirá las acusaciones graves el aire el aire el aire el fronco de espíritu se movía igual el aire era un bicho que caminaba y no comía daño no te come daño mirá mirá no tiene el espíritu verdad? que no tenga el espíritu que no tenga el espíritu bueno Gerix se fue del coso no 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 Kael preguntó si puede hacer con espíritu hoy o mañana y le dije que no ahora llego a entrenar en un día a un macaco si lo entrenas un día muy bien un esfuerzo imparable mira dice no lo conozco 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 no tiene espíritu dice Gerix se llegó a Luma pero no se llegó a Rosalina a Kaeluma perdón Kaelina ¿cómo se llamaba? Kaeluma Kaeluma de a poquito se va acomodando este Foxy mirá mirá lo que hizo ahí le pegó a Luma desde el piso ahora que raro que se mueven los dos estos dos se mueven muy si si son una piedra boludo extraño están como en slow motion ahí está cargó los policiales los roles de Gerix me encantan va va usted le doy en la cara le doy en la cara hace mucho eso en las máquinas si porque si mirá mucho town de Gerix de Foxy che ahí va oooh no mataron feliz no mataron feliz no mataron feliz no mataron feliz esos dos están increíbles esos esos hay 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 ¡taca! oooh vos pero no ¿por qué no? ¿por qué no te que? eso lo hacen solo cae vos cae vos ¿qué le pasa a vos? ¡pegue! ahhh no voy a matar nunca ahí está es un piso disco no oh se van a tie-pant regla clave Si va a la timeout, es a dónde esta, juega a jugar. Ahí está, con Sebi, chao. Mata con Sebi. Claro, mata con Sebi, no tenés sin error. Claro. Mata con Sebi, no tenés sin error. No tenés sin error. Se ríe, Gary. Mata el Sebi de Fox. Claro, el Sebi es sin error de Fox. Ese es sin error encerrado. Mirá, Gary dice que lo reinicio. Y lo hizo ser a 50. Bueno, se quedó en 48, está bastante bien igual. Si yo subí a 50 hoy, antes de venir. No sé qué le pasa. Cae al piso. Cae al match. Es rarísimo. Se cae al en tiro, si se queda ahí. ¡No, no, no puedo creer! ¡Válenla! ¡Es match! ¡Cargo el match! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Está empatado! ¡Está empatado! Yo no le puedo creer que estás jugando Che, ¿por qué el clip lo haces de Smash Uruguay y lo clipe a tu otro pecho? Porque antes de entrar ahora se me refugió el Chifabot Ah, el Chifabot es una cuenta aparte? Es una cuenta del sitio aparte Mirá, no sabía Pero está ahí como están Que raro que juegan estos dos, boludo Son siempre vos nivel 1 Pero que tienen las imágenes cargadas Que mandan fotos Yo les creo Esa rosalina está muy dura Lo que es raro De la rosalina es que No te queda nada, acá hay el clip tipo muerte Caí tirada, que eso lo hacen al principio Es muy sospechoso ¿Los mandamos a chequear el espíritu? Andamos a chequear el espíritu Lo puede hacer uno de ellos Puede reclamar chequear el espíritu para el otro Si, yo lo... Mira que entró el Shomawa Le mandamos un saludo Este es el Game 1 Este es Game 1 Vamos a matar un rato Igual para mí se lo lleva el Foxy Igual para mí se lo lleva el Foxy Igual para mí se lo lleva el Foxy Un Up Smash Un Upper Si no va Vos haces una stage más grande Van a Time Olvidate Olvidate Esa Luma Esa Luma Tiene espíritu Que rica Que rica Que rica La inteligencia artificial Al tener a Luma Se caga Para mí es como lo entrenó ¿Se habrá metido contra el CPUS? Ah Lo entrenó el CPUS No sé Habría que preguntarle a Karen como lo entrenó Es una cosa rarísima Es una estrategia Todavía está bien Todavía está bien Todavía está bien Es una estrategia Tenemos a Sonic Kid Qué grande Sonic Kid Lo pas que lo entrenó así vos No es un fan Caminando Qué haces Sonic Kid Cómo estás Si ganas Si ganas Saben dentro Me voy a romper Me hay 3 Saben dentro Arráncalo dos Y quisiera cargar un Smash en el lugar Hasta que caigan bombas Hasta que el juego tiene como salir No 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 Ahí arrancó Esmash 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 Tiene espíritu Esa Rosario tiene espíritu Está muy dura Sí Sí Está muy dura 級is En styling Esmash Esa la Rosario tiene Espiritu Esa 71 de un un solo ataque A ver Ese Fuebal Que interacción No llega no llega igual pero ya de por si hacen mas el last match y la Rosalina pero ya de por si hacen mas pero estos hacen mas de por si aunque no estén buffeados hacen mas creo pero también reciben menos para mi hacen mas yo estaba jugando entre a mi gano y me pego un nerf y me sacaba 30 pero me caga palo Kael dijo que le creemos a Kael confiamos en la honestidad de nuestros players yo si pierdo le pego si Egerix quiere puedo hacer el chequeo si un rival pié el chequeo lo puede pedir no se como lo hacemos mande las fotos mande las fotos bueno todo esto Gav con el Ken de Mitsu le gana 2-1 al Little Mac de Belipe para que Omega le dio en DQ vamos a reiniciar esto porque despues va en stream no no Omega no me dio en DQ esta esperando aca esta pero el grande Q no no Tangle Tangle salco nunca aparecio si a stream y a Sifa tenes que subir que vayan jugando Sifa y Longer yo supongo que estan jugando no que poronga no esta chico que juegue en Sifa y Longer pero no en stream que juegue en off stream no Sifa y Longer tiene que jugar off stream si este partido va a ir a stream si o si a todo esto va ganando Foxy a todo esto va ganando bueno ganó game 1 lo puede traer lo puede traer no lo esta volcando queda dura el piso la Rosalina esta muy dura es muy extraño esta camina cae dura el piso cargas mases es una piedra es una piedra bueno Belipe y Pato estan para arrancar 11 Sifa estan para arrancar no caer el Geri es una piedra es una piedra esta todo roto esta claro poni uno lo opus es un chiquín a ver si me regalé el es un chiquín si a ver el es un chiquín ojo mira la pistolita la pasada que le ha pasado un chiquín un chiquín de Resaluma no le hace daño no le pegó 30 con un nervo 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 ay que miedo no no un stock arriba el primero el primero es el espíritu no no el foxy esta dos niveles abajo foxy esta dos niveles abajo esto es verdad es verdad es verdad bueno cae Luma ganó el game 2 estamos 1 a 1 2 winner quarters estamos haciendo dar el show voy a dejar un poquito tampoco nos matemos en la cueva bueno esta es que es una cagada si es una cagada este ultimo esta fachero si esta esta increible esta muy bueno esta muy bueno el pick el pick le falta como link mira como tira la pistolita mira como tira la pistolita mira como tira la pistolita el counter pick de Foxy en Kalos patearle la pistolita del ex belipe y pato hagan el check in porque bueno va en stream y ya debería estar un mega x si 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 no tambien se tendria jugar el mio no 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 yo contra quien cae tu voy alrededor de h y la contra el tuyo no yo el mio tampoco el juego que? ahora tiene que ir abajo jugando va a estar a roto tu yo si no le pongo el gato si dale se joder estoy poniendo check in aca pato bueno mientras estos siguen cargando los magios en su lugar vamos adelantando el torneo 1 a 1 esto es game 3 esto va a sound death ya le pusimos el check in el avisale a vielleicht que lo vamos a descalificar en un minuto si no parece osea se descalifica automáticamente felipe con el check in mas foxxy quiere meter su winner semi ojo con eso Cal felico don Zariz abb Los amigos son la respetación de los maestros Mirá acá dijo Sonicid, vos es S.I.B. y si lo pega, tantea Es un señalador literal, dice Gran análisis de Sonicid acá, en el chat Ahí está, ahí está Está con toda, en este game No entiendo qué le pasa a esa Rosalina, boludo Está mal, esa Rosalina no está muy bien No está bien de la capucha No, ahí está, no está posible Llegué a Disomega, entrá en la sala que después de este game arrancamos Arrancamos con Aminas Este partido se me está podrido Fue divertido al principio y todo, pero ya está Ya está Ya está Ya está Está bien Atax Opsbash Clip Va a estar cortándose todos Ah, bueno Podría que tengo que tirar de ahí el segundo Aptil, wow, mirá cómo es fácil como de Aptil Ah, no, una stock de ventaja Oh, ojo, ojo No, mira el Mesh que le cargó La roca, Rosalina Está parecido Tres minutos, no creo que ha sean la timeout Sí Tenemos 15 personas viendo, tenemos 22 en un ratito ¿Quién era? Más Una ventaja de Foxy Otro en air Otro down Otra forma Ah, y ahí el Aptil Aper El Aper, no pide Aper No pide Aper Hasta se vi, no pide Aper Back throw Oh, lo está dominando Es mi, es mi celular que está Va, queda, ahí está Listo No, no está No, no, vuelve, vuelve Y la roca La roca vuelve a la otra stage Otro backer Lo va a llegar a llegar No, me voy a ir loco Mira que la roca puede volver Más acá te pega Bueno, no sé qué pasó Mal, pero Geryx está en semifinales Va a jugar contra el ganador de Omega Y yo les hago otro resultado Muchachos No, no, vamos a hacerlo por el celular Omega No, no, Omega no Omega no Le decía esto ¿Vos estás ahí? Sí Omega, hace check-in Omega, hace check-in Terrible muertas a Rosalina GG dice Kael Estás en loser Vas a jugar con Trim Así, cuando quieran Salgan de la sala Por favor, muchachos Afuera de la sala Cuando Patrick termine ahí Jugamos a caer Bueno, hace el check-in Ya, mierda Tiramos acá Check-in Check-in Lo que pasa es que la gente no está encarando ¿Listo? Vamos Omega Anda, entra el coso Dale No sé, no sé, piado Vamos a evangelizar Amsterdame Muy bien, muy bien La barra Amsterdam Me hubiera ocurrido un buen nombre Joder, tú Amina Es una pica Joder, ahora boludo Name, name, name Ahí está Barra Amsterdam El tiragarrafas contra Amina Amina Bueno, el ganador va a jugar contra Foxy Windows Semis Ojo ahí Bueno, así que al final no tenía buffos O tenía más buffos el de Gris No, no Los amigos con buffos quedan a bebé 50% Espiritus Entonces quedan idiotas pero súper fuertes Ah, mirá vos Quedan tipo Monstruos que te mueren dentro Pero... Oh No, no, no Es más no de espíritu Tipo, juegan como Lord Top Pero tienen mea stats Sí Ah, no lo tenía así No sé, nunca miré a usar espíritus parado Vamos Link Vamos, ¿sí? Vamos Bueno, buena ventaja de Link Lo caro, el otro corre A ver, el Edgar Nerd Claro que sí Ah, los tics Los tics Ha pasado, mi señor No pude llegar, me dormí ¿Quién es Hilda Forf Mash? Es Mitsu Mitsu no puede Es Saiko No puede llegar Es Saiko Hilda Forf Mash Quirá es Mitsu o Saiko Si sos Saiko Podés jugar Losers todavía ¿Qué? Esos milcios no se que te importa Psycho boludo, te podes jugar losos todavía Vas en losers contra Contra el peor de 11 Sisyphus, están jugando todavía Así que Pah, jugá eso Cuando termine el partido, jugarás Pero si están jugando eso Pero mira hasta acá Ah, no es el check-in de Margie G Es eso No, pero si va a descalificarse Ay, volvió Del spike Te vas a check-in de esa hora Ahí está, ahí está Bueno Una toque entera de ventaja para Mina, ¿cómo estás? Te ves candidato No, mira que se sacan losers En Little Mac Estuve leyendo la mejor manera de entrenar a Link La que yo he escuchado Estudiaste ¿Estudiaste meta de los amigos? No veo meta No veo meta Hay gente que se dedica a esto Pero ya Puedo decir que hay gente que cobra Por entrenarte del amigo Estoy seguro que se Hay gente que cobra para entrenarte En la cual es malo Que te ponen mis amigos Más o menos lo mismo Mirá la bombita Difícil Difícil encontrar un Me muero Si me matan Me muero Si viene hecho Se fuera Digamos Voy dacheado Ahí, ahí ¿Ya? ¿Ya? ¿Found? Y va Y va Pero a cero Para afuera Pelotudo Tom Y bueno Vos Sae contra el repair Y yo Mствio Yo no te explico ¿Vos estás jugando, Pato? Ah, porque él y que estás jugando en la logra. Ah, pues les iba a decir que después de esto vaya a Gab contra el ganador de Seify Fíjate que no colabora, ¿no? Fotos. Te dice que llevo miedo a tal. Bueno, está totalmente dominado este game, eh. Está más gordo, ¿no? No lo podés perder. No lo podés perder bajo ninguna circunstancia. ¿Puede ir al timeout? Sí, sí, sí. Me dirá que quedan dos mil militares. Tiene una stock de ventaja, nada, nada. Sí, mirá como corre. Coludo, llama a Rastra y corre, vos, me estás jodiendo. Es un insulto esto. Tremendo peso frío. Vos, corre, corre, tira cosita. Salta, salta. Corre de punta a punta. Salta, tira cosito. Vos va para el otro lado. Bob recovery, Bob recovery. No, no, tiene salto, vos tranquilo. La bomb recovery con la bomba en la mano. Sí, claro, y se hizo bomb recovery, sí. Claro, bomb recovery con la bomba en la mano. ¿Ya? Cuenta. A ver, está. El game para ahí, tags, chau. El tech, 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 tech. Y ahora sigue el timeout. Dos minutos, corre. No, no tiene chance, no tiene chance. No tiene chance. No tiene chance. Después quiero ir con la concha de la lora. 1-0 a mi... Es más cola que yo el amigo, dice. No puedo creer el frío que tiene ese amigo. ¿Cómo corre, vos? Por eso tiene una camiseta de peñarol. Pero cerró el orto, Brian. Por eso tiene una camiseta de peñarol. Porque tiene tremendo frío, ¿no? Sabés que lo peor es que Omega, lo voy a expoliar acá, no es hincha de peñarol. ¿En serio? ¿En serio? No, no, es mentira. Omega, tenés que verificar el resultado en Smash GG. Jeropa. Todo esto yo sigo esperando. Gané un game, ni siquiera gané un game, no. 2-0 por ahí. Bueno. A un pasito de Winner Semias. ¿No? Se lo mató así para recién. ¿Qué hiciste? Está jugando en New Yang, minggui. Le mandamos saludo a Alan Verger, que no pudo inscribirse. La computadora le ganó. La computadora le ganó. La imagen G le ganó. ¿A quién no le pasó? Es un duro rival. Hay que saber domarlo. No, el celular, el celular, el celular, la hora, olvidate. Se lo muero mal. Le mandamos saludo a la hija, que esperamos que esté bien. Este... Me gustaría saber Sifa y Yonche. ¿En qué mierda andan? Están jugándose dos horas, boludo. La hija no es verible. 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 Ah, entonces tengo dos Twitch. Eh... Kaer y Trim. Hicieron check-in. Nosotros querés ir y miros. Nosotros querés ir. No puedo ver mis miembros. Que no hay nada más. Que no hay nada más... Que no hay nada más, que no hay nada más. Que no hay nada más. Que te lo toque yo. A ver, ¿qué pasa? Yo estoy pensando. Alguno tiene que arrancar en stream después. Algún día arrancar en stream. Podría arrancar en stream... No, ayer arrancamos una bunda semi. Y eso se hace muy... Queda muy largo Estoy jugando esto Pero es que es mejor yo en stream, chupengá Juego yo en stream, que está el peor de esto Que capaz que es Hernán No, no va a ser Hernán, está ganando muy bombo Va a ser lo mío, ya dijo que se quieren casarle Listo Bo, Bo, este... Este Link está asalado Este Link está asalado Acá en paralelo está arrancando trim con Kael Está arrancando Pato con Felipe Felipe no hizo el check-in todavía todavía, ¿o vos? ¿Pero uno lo dice? No sé, uno o dos No, soy una pija, aprendan a hacer eso No, el que no hizo el check-in fuiste vos Yo lo hice el check-in Pato Ya te lo hice Pato Sí Eh, vos ya estás también No te lo estoy diciendo Pero bueno, tenemos a Gab en una semi A Gerix en la otra Eh... Onces y Sifas jugarán ganador contra Gab Y... El ganador de esto En el cual... Amina ya tiene un game y una stock de ventaja Comodísimo 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 Más de una stock de ventaja Vamos Link Más, huele a trip-stock esto ¿Es ahí? Ah, es la que le tanto le gusta el nerd Tech Busca mucho stage-pike pero acá te quedan todos los alados Menos el... Menos el... El robot de... Decael La piedra La piedra La piedra, sí La rosa piedra La rosa piedra Bueno... Oh... No, no... Este... Perdón, no... Mira con todo el cariño del mundo Es una poronga No hace nada, boludo Salta, salta... No ataca Ni siquiera tira la pelondita No plantó un árbol... No hizo nada Ahí tira eso Uno de eso cada tanto tira Otro Salta, dodge, dodge Salta, dodge Salta, dodge Salta, dodge Salta, dodge Salta ¿Estás tú? ¿Estás tú? Ahí tiene un nerd Dodge Hace spike Dodge Salte dos Opa Mira tiene un mid-reverse ahí Para un poquete de húmenes En serio pero bueno Sí Pero es una garcha, boludo Ahora Yo juego contra él Ahora es me ha ganat Pero es una garcha igual Yπά ti algo Tiene una bola de boliche ahí por lo menos Ner ¿Se viene el steel倒? O no se viene мир Lo que pasa es que no tiene una más Ner back El nerdy a le encantan Ahí está Ner Pin Ese contra Link Ese nerd mataba Te fuiste fustuleadito, no hay tristock Ay chabola de bolitas Ner, mirá el poquitivo, Ner y poquitivo boomerang, impresionante Otro Ner Tec y tec, como te queda la barra Amsterdam Chao, 2-0, facilito Facilito, Omega quedate y ayer check in mi partido que jugamos aca en stream Capaz que pongo Bowser Obvio que voy a poner a ganar papá Como lo pongo ahí, lo pones y demás Vos estas jugando? Estas jugando? Este control esta para de aca? Quedate Omega, quedate Omega que jugamos Hacer check in Pará, que paso con esto? Por que no esta el resultado? 2-0 2-0 El Felipe no le estan dando el NFC Parece que murio Force Four En serio? Murio Force Four el candidato al titulo En serio? Esta haciendo la voz Esta haciendo la voz Esta haciendo la voz para poner otro Decirle que dale, que lo registe Que no se da el pelotudo Bueno que lo van en el Joy-Con Bueno que lo van en el Joy-Con A ver, a ver, a ver Video base de Erdoge Omega, me escuchaste? Arrancamos contra mi en Losers Estoy río por las dudas El hermano de Sapo y en Emo El hermano de Sapo y en Emo El hermano de Sapo y en Emo El hermano de Sapo ¿Quién conoce a Emo? Sapo numero 2 ¿Te acordás que era todo Sapo? ¿Con que Sapo estoy jugando? Con la misma Sip En la descripción de un momento decía Sapo Sapo 1 Si juega a tal personaje Es Sapo Bueno Vamos Marcio Dale Dale este hijo de puta Dale este hijo de puta Yo tiro a dos Le rompemos el orto Tire Mayes Dale Nerf Vaya otro Nerf Uy Va por el Spike Cojo el gol Vos tome parre a la cosa Vos Vos tome parre a la cosa ¿Qué está pasando? No vete en un parrito macaco Y a mi me mete Vaya 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 de puta Ahora ataca tu solete Cargue Cargue No No te coma la bolicha Me va a ganar Tire Nerf Tire Nerf Tire Nerf Tire Tire Esos dore eh Bueno Arracó Trim contra Trim contra quien acá? Contra Rosalina Acá Trim contra la roca Rosalina acá Y allá se arrancó Oh el uptip El uptip Y que paso con 11 el Sifa 40 minutos de set vienen Y el tipo marca hasta 0-0 aparte No Que esto Ja Llega No 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 Me parece El Nerf Vamos Doble town Doble town No hay tanto, olvidate. Volvete al stage por favor, te lo pido. Es el peligro loco, tal personaje que no pueden volver a tener. Me cagaba. Quiero ser reelever. ¿Pero ser reelever? ¿Primo o salta? ¡Vaya por el SPAIN! ¡Vale carajo! ¡Vale carajo! Está Marcelo. Olvidate, es winner. Si ganá, nos cruzamos. El ganador de esto va contra el ganador de Trim con su Dark Samus y la Roca Rosalina. ¿Vale? Sería tan re-finiteada. Bueno, acá. Brian... Brian desde su... Brian desde su experiencia. Acá están pidiendo una foto, Gael. Bueno. Después este game se pide fotos. Se dice... Tenemos acá al lado del game de Trim contra Gael y según su experiencia dice que está totalmente bufiado. La Rosalina Roca. ¡Venga a veinte! ¡Fuego al mar! ¡Fuego al mar! ¡Tuca! ¡Vamos arriba! Cargado hora y media. ¡Vamos nosotros! Bueno, el sistema de este no está funcionando. ¿Pensá que capaz no es Kael? Es Blasam con la cuenta de Kael. Está re pirateado. ¿Por qué sería Blasam? ¿Por qué sería Blasam? No, Blasam tiene sí. Blasam tiene todos los trucos. Todos los trucos. Todo a base de Upwatch increíble. Todo a base de Upwatch increíble. Pero están así una hora y media jugando, boludo. Quiero regalar la plata esperando el Upwatch. Bueno, no sé contra quién me toca. ¿Quién ganó? Contra Psycho pero voy del club. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Pero quién dijo no llego Quinta? ¿Quién cruce contra quién me toca Losers? Estos son parquesitas. Pero Psycho está, Psycho está. Psycho está ahora, así que hagan Piquini jueguen. Ah, en Piquini jueguen, pajero. ¿Qué vas a hacer? Rika, Fogarmash. Olvídate, Taunt. Papita. Eso es comida, comida. Fogarmash. ¡Ah! No me pegó. Ahí pudo, ahí pudo. Ahí pudo, ahí pudo. Vamos. Bueno, arranca Felipe Pato. Merda. Yo te dije que me tocó un regalo muy complicado porque era de abajo y no saltaba. Pero ahora... Parejo, está en el tren, está en el muro todavía. Formar, formar. Te dije que lo cago dos horas, está de mal. Más, tío. Más, tío. Más y señal. Tero, botita. Cada día menos vivos a los 12, cada minuto que pasa. Se han metido en su ataque todo el set anterior y se vikinga. Va a caerse en el remate. No se niñe. Otro también. Otro también. ¡Vamos! ¡Spike! ¡Oh! Que falto el rompiendo hitter, va. ¡Más agulú, eh! Nergo en el culo. Olvídate. Papota. Sigue pidiendo el tristock, acá lo tenés. No, no, este vil ha sido malo, malo, malo. ¡El fight! ¡El fight! Sigue pidiendo fight, acá trima su sandwich. Ner, down. Otro ner... ¡Oh! Casi que planto un árbol acá, eh. Deripi peleó con Gab. Con el Ken de Minsu. ¡Puedo armar! Tristock, papá. Acá lo tenés, al candidato. Jeje, Omega. Sos una pija. Jajaja. Jajaja. Estás una pija de tu bicho. Ya, ahora reportamos. 2-0. Voy contra el ganador de Kylie Trim. Entonces, tengo que citar a Larena. A Elon Cells. ¿Te pasa si tú subas después? Y no tienen dos switches. Porque el switch de Felipe no registra. Bueno, entonces, tengo que citar a... Geryx, que juega a Winner Semis con Aminas. ¡Ah! Estás bajando a palos en el internal de... Vos sos una pija, me dice. ¡Ah! ¡Sike! Eh, Pikeo. Bueno, Pikeo. Bueno, así lo arzamos acá. Che, Sifa y Saiko. Ta, vos y Sean. De Q que se manejen. Ya no regulo más gente. Me pudrieron. No, no, no. Que juegan Hernán y Geryx. Tomá. Tomá. Geryx. Geryx ha sido convocado a la arena. ¿Para qué le vamos a escribir por Whatsapp? Tengo que jugarlo. ¿Ah? ¿Por qué los tenejos jugando? Y para que no está todo el día en el streaming? No, pero entonces Winner Semis, papá. Winner Semis va a stream. y para poner a Gabby a Longy, ¿puede ser? Eh, está demorando cosas. Tú estás jugando con el Shoot ahí. Ah, Longy. Pero después de este Cell lo ponemos. Ah, bueno, está. Y que todo esto se juegue off-trim, chau Van estos dos y después vemos que hay por acá ¿No? Acá si gana Trim, se la podemos jugar off-trim Así que es una papa Ya entró Gery, vos Geryx Lejos A ver No, sigue en 48 Firma su 48 Este Esto fue 2-0 que ni siquiera noté como iba, ¿no? No, gané 2-0 Y acá tenemos a Foxy Contra Aminas Esto sigue siendo best of free Solo las finales, son best of five, son las 3 finales Que rico Bueno, acá tenemos a... Buscando el primer lugar En la final Foxy Contra Minas Ojo al nerd Ya está, no llega No llega Llega, llega, llega Que ricos amigos Que haces Milzu Como no anotaste el tuyo Bueno, Milzu Tu amigo Igual lo tenés ahí Lo tenés en Win of Semis Después de esto va a estar en stream Contra el Onshells Que no sé que más personaje juega el Onshells ¿Qué tiene? ¡Oh! ¡Qué rico! ¡A ver! ¡Pero qué! ¡Qué rica! ¡Uh! ¡Te mató 130! ¡Deja de llorar! Todo lo mismo Todo lo mismo Te mató 130 Con un abs más No te cree nadie Trim quejándose de hoy De que él mide Ojo a la cara ¿Qué pasó? Si pierdo De... ¡Nunca sobo! ¡Imposible! Bueno, me he coja ¿Sí? Nada, es que eres ¿Hay counterpick? Amigos, no No hay counterpick Te has obligado a jugar Todo el torneo Con el mismo macaco Yo tengo el rey Igual acá por abajo Vamos a ver acá El aspecto de el aspecto Que tenemos El aspecto de macaco Que tenemos Tenemos tres partidos Simultáneos acá Tenemos a... Brian Suscribiendo con La Roca de Kael Que lo acaba De poner en ganar El Game 2 Están a uno La Roca de Kael Tenemos a Pato Con su pit Jugando contra El Little Mac De Belipe Que le metió un... Que va a punch Que rica En Game 2 está ¿No? No te quiero No te quiero Mirá Eso es un niño uruguayo El de Gerix Porque no te guía Esto es un Arsemi Lo que estamos viendo Soy mod de Tai Mateo Bobo ¿Quién te decís? No, pero veis Estoy... Ah, es mod ¿Quién mod es? ¿Vos no soy yo mod? ¿Cómo me hago mod? ¿Quién se da de Q? 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 Eh... Zifa, mirá... Eh... A ver, ya te digo Zifa ¿Vos hiciste check-in Zifa o no? ¿Quién se da de Q? Está bien Dice que tu oponente Se va a descalificar en 5 minutos Si no aparece Se le da de Q Y listo Zifa, bajero Bueno, todo esto Gerix está con stock de ventaja En este game 1 ¡Ay! ¡El Zek! ¡Otro! Impresionante Bueno, acabo de ver Un mensaje de Zifa En media hora Que me incotí a Zifa No, mala mía Zifa Siendo que... ¡No, va! ¡No, volí! ¿Quién er? ¡Ay, ay! ¡Spike! No, no Con el Launer ahí, ¿no? Se suicida ¿Ha probado Thump? ¿No? Este es Empty ¿Para ahí, no? ¿Qué es cosa? A ver ¿Es un momento Se queda quieto El Foxy? ¿Te das...? ¿Estás pensando el Smash? ¿Vos? Sí, sí, sí ¡Upper! Tira un Upper ahí No sé si lo viste Fox Está para cualquiera, eh Con un poquito de ventaja Para el Link Carra de Smash Buen Grab Up, Throw Down True Combo ¡Ay, Lair! El Wunder que no pasa No llega, no llega, no llega No llega Game 1 Game 1 Para Aminas ¿Es Best of Free esto? No ¿Estás esperando, Sifa? ¿Estás esperando Que se le dé DQ A Psycho Que en este momento Tiene Tres minutos Para aparecer O se va? Psycho ¿Sos cola? No, no Acá te digo DQ No te hiciste el check-in Man ¿Sos cola? Es una p... Bueno No me cargas Yo te dije que los uruguayos No están capacitados Para este sistema Es que en la computadora Puedes resolver Es una cagada No, eso es una mierda Pero digo la gente en general Va Game 2 1-0 A Minas No, en Smashdown creo que lo voy a hacer No, que se reparte por disco Es el detalle un día Para Gaby y Once ¿Están jugando? Está, está Gaby y Once Si me están escuchando Van a stream después de partido ¿Cómo van ahí, Pato? 1-1 1-1 ¿Y acá? 1-1 también En la rica stage Están jugando en la stage En la stage nueva La de Faye Y la de Marem La de Geno El bicho ese ¿Cómo se llama? No importa Le voy a reclamar los espíritus O sea, que esta está re estilido No, no, no El reclamo en espíritus Es entre games Después que ponés el centro Puedes reclamar Bueno, está Piri Te mando una foto Por el pío Y la mostramos al La mostramos al sprint Bueno, pero está A todo esto Brian está a punto De perder Con Con la roca Rosalina Está En Game 3 Un stock abajo Y bueno Quiere hacer El control Antíope Bien Psycho está por comerse De Q Caerito está jugando Felipe y Pato Están jugando Yo no estoy en segunda ronda De Lusos Bien Oh, bien Buena ventaja Sacó bombita Ojo Le dejó ahí A todo esto Es a puro Elgar Este link Ferro Nero Tienes más Te tiré un Fogar tilt Ahí en Un app Va a protoner Va a protoner No se cagó Va a protoner Tiene stock para Amina Que quede Entonces en la final Bonus La bombita No No Gerix Es best of free Solo Top 3 Es best of 5 O sea Winners Losers Y Grand Finals A ver El nerd No Casi Anti-doping Anti-doping Para Cael Se pide acá Ganó 2-1 El set Pero Brian Está convencido Que está dopeado Vamos a ver El anti-doping Para la Rosalina De Cael Que todos la vieron En stream Estaba hecho una roca Perdió Perdió Brian Y pide anti-doping No Pensé no porque juego yo Si no contra ellos Bien 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 parado Bien parado Bien parado Sacó la primera stock Y después Está sacando ventaja Como ves Va con el nerd off stage ¿Cómo está ahí Pato? Game 3 ¡Sí! ¡Lo chiseó! ¡Lo chiseó! ¡Lo chiseó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo parió lo último! No, no Sí, Fab Vos no viste Bueno, acá Gran victoria Por lo visto de Pato Lo chiseó La última stock Va por el nerd No, no llega No llega No llega No llega Está ahí Está ahí A uno stock De Windows Finals Vamos citando ya A Onshels Y a Gab Para que vengan a la arena A jugar en stream Después de este game Puede ser Sí, poquitos bytes De memoria Según una mina Sí Eso dice Dice sí Que por eso No son ciertos ataques Pero uno viste A la Rosalina De caer Es una roca Es una piedra Que va caminando Te vende un smart Y saca 40 Pinta, boliño Pinta, boliño Pua, está haciendo el doping Sí, sí, sí Tiene que poner Una foto de sensación De raya Oiga, hasta acá De río, hasta acá Oiga, hasta acá De río 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 Que serio resultó esta organización Para un torneo de macaco Según Aminas tiene Spirits Y según Brian también, lo voy a ir diciendo Desde que jugó el primer set Que perdió con Lucho Bueno, 14 Y Aminas está en Winner Final ¿Cómo el vocero? Festeja acá Hernán ¿La organización es más seria que un torneo de amigos? ¿Un torneo canon? Sí, tenés razón, Mitzu Si viene media hora de la tarde, pero sí, tenés razón Que la organización es más seria con un torneo de amigos Que con un torneo de aposta Sí, por favor El torneo de aposta que la chupe Exactamente Si estamos Ranking de amigos Ya lo está pidiendo Ganó tres partidos aquí de ranking de amigos Te va a salir a la tribuna ahora ¿Sabes qué foto mandar? Gab y On Cells Vamos a mostrar, mostrar acá Esperá, esperá Vamos a mostrar acá ¿No es el anti-doping? El anti-doping es así ¿Cómo es el anti-doping? Ah, pero puse pelea Puse pelea No, yo voy a mostrar acá En el mismo este Ahí está el anti-doping Tenés que poner al macaco Y demostrar que tiene cero Ahí en la R Está dopeado Está dopeado Está dopeado A ver, pasó la foto Tienes que tener cero y cero 2.700 2.700 2.700 Fox de Geryx O no Doble Doble mérito A Fox de Geryx Doble crédito A Fox de Geryx Esa roca está duraza Esa roca está duraza Deku para Kael Eh, bueno Tenemos que jugar A ver ahí A vos y yo No, a lo mejor Lo hacemos stream Lo hacemos stream O lo hacemos en stream Sí, bueno Lo que pasa es que Si ponemos un partido aparte Acá vamos a estar gritando Por ese y no por el que Tiene que jugar Eh De Leonardo stream Acá Sí, que Gaby Once Juega en stream Gaby Once Juega en stream No No, no Si, vamos a regalar Pero después jugamos Juega después Sí Ven O sea, mostrás Pato, confirmar tu coso Mientras entra Mostrar a los amigos Bueno Hacemos relleno Acá tenemos Aleixarcito Tenemos Tenemos al rey Siempre presente No está jugando Pero está El otro rey Además me mandó Solo los stats Los reyes Y después tenemos A Dark Samus Que mirenlo Que ya se queda afuera Va a jugar Después de Winner Semi Va a jugar contra mi En stream Tenemos a Pito Que chisió Al candidato Al título Ahí está Una lástima Y después tenemos A el señor Que ya está En Winner Finals El amigo Cael Cael Pedimos disculpas Por tener que No, te pedimos disculpas No, en realidad O sea Dijimos que no se podía Lucharte igual Y dijiste que no lo habías hecho Pero bueno Trim con su experiencia Acá se dio cuenta A todos Todos estos dos señores Saben que tienen que venir A ¿Quiénes son? Ongels Y Gab Y Gab Y Gab Y Gab Si no me equivoco Lo está Gab Gab tenía una sala creada Tiene que descrearla O bueno Vamos a la sala de Gab A ver Che, estaba yendo con el mouse ahí Está bien Si no venís a stream Pero stream va a vos Olvidate Capaz que ya jugaron Capaz que ya jugaron A un game Si, puedo saber Esperá, esperá No, no Si te estás ¿Me acercaron? Me manda el aso Con privado Ya se Ya se Ya se Ya se Pero el aso Pero el P500 Y lo vendió 800 Si, pero por ahí está el torneo O Sifa Bueno, estás en losers Bueno, está ahí Pásate por DQ Vas con Sifa con Pato Sifa con Pato Che, Pato Confirma tu partido Lo confirme por él Lo confirme por él Ya Game 3 skin Lo bueno No, le pone aquí Yo te confirmo acá Este sistema no se puede hacer En un torneo Si hay Menos con Pulse A menos que Nos chupo un W Y le demodicó a todo el mundo Pero está No es la idea Vas con Sifa Vas con Sifa Acá Con su partido Van a stream Vas a Uruguay ¿Viste? ¿No lo ves ahí en Twitch? Oh, mirá Opa No la tenías esa No la tenías esa Así que Vení que sos comida ¿Por el Halt Slime? No, no lo ves No, no lo ves No, no lo ves No, no lo ves Elegí el Después elegí la pantalla Que quieres jugar ¿Qué? Por las uvas Por las uvas No sé en qué cámara Estamos ni siquiera Estamos acá en cámara No hay una mejor Ah, si se vio ya va Bueno, entonces Que alguien preso Como fue mi link ¿Dónde iba esto? Vamos Marcelio ¿Y el otro? No, Deku Ah, que está abierto Ah, boludo No se puede, loco Bueno, para que voy quitando acá Vamos a obtener a Salayeta ¿Cómo se llama el tuyo? ¿Cómo se llama el tuyo? Ah, Jelitats, Jelitats Muy bien, está todo pronto ¿Arrancamos? ¿Quieres apuntar algo? Sí, apuesto Una birrita Una birrita Una birrita Una birrita Tranquilo, Deku Opa, se apuntó una birrita Se apuntó una birrita Tranquilo La birrita La birrita La birrita La birrita La birrita Ni la cara Opa, Opa Suba, Suba Suba, Suba Carre, Smaje Carre, Smaje Vaya y coja ¿Cómo está el trampo, eh? Sí, sí, sí Ah, sí, le metí una birrita Ahí está, ahí está Nooo Pero dejad de cargarlo, tarado Ahí va Ahí va Ahí va ¿Cuál es el amigo dominante por ahora? Sos un pelotudo, Psycho Te dimos BQ dos veces Ahí está, el Fulstool Ahí no tenéis el amigo dominante Mira, acá está Está en stream Está en stream Está en stream Que mata con Fulstool Ya No, por ahora tenemos a Minas en Con su link en Winner Finals Ongel está jugando con Gabla Otra Winner Semi Y esto es Luzer Round 2 Ronda la cual también está ¿Al quién le jugaba online? Nunca le jugaba al quién Es Mitsu, tipo, pre-woofer, ¿no? Es Mitsu 2019 Ahí va, así No te dormiste en la cinta, muchachos Vamo, vamo, no pasa nada Es un Smash, es un Smash Vos cargabolas ahora ¿Qué le pasa? ¿Cuándo le enseñaste eso? Hoy, mañana Vamo, vamo, un Smashito Un Smashito Vamo, ¿qué es este? A un vino te lo enseñó eso Vamo, vaya y coja Vaya y coja Vaya y coja, ahí está un T Otro Ahí va Te están faltando Nerganon Rica, rica Te lo dejá de comer con el Smash Vaya, no te vas a sustain porque no tenés chance de volver Ay, no Ay, no Peca Al borde, al borde, Willy Pero... Vamo, es un Smash Vamo, es un Smash Pero mío ¿Cómo se caen del Smash, eh? Sí ¿Cómo se caen? Estás al lado ¡Tax! 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 ¡Tax el Smash! Pedí, pedí el chequeo de espíritu Chequeo de espíritu Chequeo de espíritu Me tirá el show de NSU y se... Entonces... La pija Estoy jugando con Sifa acá Bueno, arrancó Pato y Sifa En... Off-stream ¿Tenemos apuros? No No sé Decime vos Estamos acá lo que pasa Toma acá lo que pasa Sí Pero... ¿Quieren jugar en stream? Sí, juegan en stream Juegan en stream Dale, dale, dale Pato y Sifa Estaba pensando que se vaya solo Sí, sí, sí ¿Por qué no pasa? Sí, sí, sí Está bien, está bien Después va Pato y Sifa en stream Todo esto va a YouTube de Smash, igual, ¿verdad? Obviamente Bueno, Game 2 1-0 Marcelo, Danubio, Salayeta Que hasta hoy se llamaba Nahuel Pan Pero evolucionó Cambió de skin Lleva a nivel 50 Tenemos 12 viudas viendo esta obra de arte Tira, Nerf Tira, Nerf ¡Ahí va! ¡Más! ¡Nerd, Nerf! ¡Más! ¡Otro! ¡Más! ¡Otro! ¡Otro! ¡No, Spike! ¡Nerd, Nerf! ¡Ah, mira cómo iba! ¡Oh, va y va! ¡Enseguida! Tranquilo nosotros ¡Espike! ¡Espike! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡A otro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Espike con el culo! Nerf, 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 Nerf ¡Eso! ¡Eso! ¡Cargue! ¡Cargue! ¡No! ¡Hay que subir! ¡A ver! ¡Está de mal como tiran masses! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ay! ¡Eres de Abmas! ¡Eso! 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 ¡Dale esa birra! ¡Dale! ¡Five! ¡Dale! ¡Vos podés! ¡No se hagas los tails! ¡No se hagas los tails! ¡Cargas masses! cargas más, opa ole no estoy teniendo tantos nerfs igual el de arriba es main ahí está otro, otro el spike el tec, claro que si es más, es más pero los nerfs con el culo como le gustan tranquilo, tranquilo el dash te hace que tira el spike eso es más se me ha vuelto y listo nerf vaya y vaya nerf no pasa nada vaya se cae cargas más es que cae un off smash perfecto estamos tranquilos es un off smash ahí va no salí, salí del borde salí del borde spaykealo spaykealo no 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 te puedo creer no te puedo creer el partido que perdiste hijo de puta no podes que juega con honger cuantas veces voy ganando por el smash me gusta mi tipo perdió el ken perdió el ken perdió el ken ¿Y qué juega a Londres? Nadie sabe que juega a Londres Pero está muy en los paneles Voy ganando, te gané una boss el otro día Le gané una pato Le gané una nugget Pero perdí 3 con el robo En el UFC pasado Yo estoy igual De acá era, no, lo tenía ahí Yo estaba esperando que arranque fuera No, era Castexis No importa, no importa Capaz que sale, capaz que sale No, no, la verdad que no está en el robo No, 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 ya está Es este game Es acá A todo de nada ¿Qué game que perdiste? Ahí va, ahí va, ahí va ¡Mirad! No, no, no ¿Cómo está? No, es muy grande esta stage Es muy grande esta stage Vos, vos me lo... Vos me lo enojaste Me quedó estúpido Me quedó estúpido Me quedó estúpido Le había salido el video y todo Vos me saca pierna eh Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! Se puede traer, se puede traer ¡Ay! ¡Qué orilla! ¡Ahí va! ¡Para vos! ¡Uy esas bolas no valen! ¡Dale, dale! ¡Dale Marcelo! ¡Hijo de puta! 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 No, no, esto es ilegal Hay que jugarlo de nuevo Pero... ¡Lo traemos, lo traemos! ¡Esto es loser! No sé boludo, estos juegos Erran todos ¡Dale, gano! ¡Vos podés! ¡Un par de más y ya está! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Salí de ahí! ¡Pero es que asesinatratas por trabajar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ay! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡No se animó! ¡Se cagó! ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Vuelva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Mete un poquito más de daño! ¡Ahí va! ¡Es un nerdy y está muerto! ¡No te comas la bola! 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 ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ojo! ¡Vaya! ¡Va a por el spike! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¿Qué haces tirando un grabs? ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Casi se pide! ¡Centro la stage! ¡Tranquilo! ¡Centro la stage! ¡Tranquilo! ¡Centro la stage! ¡Te digo un poquito! ¡Ahí va! ¡Nerd! ¡Eso! ¡Eso! ¡Campialo! ¡Campialo! ¡No! 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 ¡El comeback! ¡El comeback! Acá tienen un hombre destrozado ¡No! ¡No aparecen la cámara! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡No! 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 ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Chacho! ¡Uhh! ¡Estoy contra! ¡Estoy contra el capo! ¡Hay juego tragado! ¡Sí! ¡Va después de este partido! ¡No! 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 ¡No quiero guardar nada! ¡Lo cambio por 2! ¡Ah! Sifa Pato Se puede hacer todo en stream Todo lo que queda va en stream Creo la sala de 8 7 7 El orden ahora entonces es Sifa Pato Vamos a hacer Sifa Pato Entra en toda la sala No, no, no Vealo en stream Dejó de campear El mejor set del torneo de gracia Obviamente el mejor set A parte me da una birrita El comeback Igual el game 1 y el game 2 Pito, acá tenemos la prueba de que no hay bufos No sé ni que existía Un par de ritmes Entonces acá tenemos Va a ir toda stream Perfecto, todo lo que queda Primero es este partido Después voy a ir yo contra Gab Después vamos a ir a Junior Finals Y después vamos a ir a Gerix Contra ganador de esto Después de ser Finals Listo, el resto de torneo va a toda stream Vamos a poner nombres Está el Discord prendido Y la sala Estamos ahí Estamos ahí Que vengan al Discord a castear Esto es Pitito ¿Se llama el tuyo? Pitito Y el otro tiene un nombre de mierda Después hay otro Jajaja Listo Listo Pues no puedo ver 还是 Pues si ¿A quién nos va a hacer Asís euf Por favor no no Ya lo pusei Un color Sí Bueno Arrancamos Esto es Loser Stop 8, para clasificada Loser Quarters Final, música de Minecraft Para el game 1, que arranca con Fer, Taunt, A parlante La cantidad de stocks Que me sacó el Intel Mac Se acaba tirando flechas arriba de la plataforma Y el Intel Mac cargando apps más abajo En la cruz de comida Pasó lo mismo En la cruz de comida Bien, bien, bien Bien, no vuelven con bomba No vuelven con bomba estos niks Eso Chisea bastante stage ¿No? Tornar Mucho game Bueno El resto del torneo de Steam Vivo Tendela, amigo No 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 Si quieres se efectía ahí, no. Si quieres se efectía ahí, o nada, tribuna, o tal en 5 segundos, no. Ah, está, está. Está en el streaming, güey. Igual, es SBF Chimrioku, ¿no? Está de nuevo, 0-0, sí. Ya, si, pero te sacó, pero como está ahí, no, tal, está mejor. Se dieron desde el aire, como, no, saltaron los huevos. Después, para arriba, a ver, se ver. Bueno, después de pequeños, ¿se habrá cortado el stream? ¿Qué hemos conseguido? ¿Se cortó el stream en algún momento, gente? ¿Te preguntamos? Siempre hay un chat, pero vamos a estar en el chat. No sé, no buenos con A, no sé, como final de su tiempo. Tema, Agayon, se estamos viendo teóricamente. ¿Ese es el mono que está en vivo? Bien, pobre, bro. Nadie responde y se me preocupa un poco. Buena, a ver, sí. Me escuchan, gracias, Mitzu. Tiene un stock para Pitito. No hay Pitito. La lucho kill. Una de mis mares, si bien ni cómo acerrar las pechitas, ¿por qué no? Es la pregunta que me hago. Lo respondió tercero. Esto, esto es noticia. Está, no volvió, no volvió con nada, no tiene salto. Si tiene salto Uy, el ve nomás, mirá Tiene salto Creo que la cadena de Ners mete ese pito Tiene unos drags, nada rico Yo creo que igual que mi Ganon Yo creo que mi Ganon puede salir campeón Si supera el Ken de Gav De Gav Barra EBF, barra Mitsu Tiene 3 coaches Tiene 3 coaches, fantástico Está bastante igual Bien, bien No se te digan, no ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Sabes qué pasó ahí? ¿Están live? ¿Están live? ¿Están live? ¿Están live? Hablando de cómo IFA con su live ¿Qué haces? Sí Jajaja ¿Para hacer nada? No, 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 no ¿Lo va? ¿Lo va? ¿Lo va? ¿Lo va? ¿Lo va? ¿Lo va? Dale, ficiale, ficiale Valle Coja Los voy a 나�rar Nogary Siempre esном Valle Él le tira el escudito Lo espera más que yo Valle La puede dar vuelta Puede dar vuelta No, se asustó ahí Los escudos, los escudos, estos son los más flechas menos escudos Oh, ¿qué le pasó? Yo no lo entrené así Está rebelde No, Backe lo mata ¿Qué pasó hoy? Lo mató un Backe Los jóvenes ganan Ahí, 1-0 El grupo internacional loco manda a Rosalina y Bayonetta Montage El link le pone a los personajes ¿Está puesto en 1-0? No, link cola a 1, pitito 0 Vamos al game 2 Un target leg Un saico ¿Tiene gilda? A ver, es una Ya la mata, ¿no? Sí, ya la voy a ver ¿Treehouse o es? Treehouse Está bien Parece bien Después de esto, Gab contra Marcelo Salasita ¿Cómo se llama? ¿Mitsu? ¿Yang Mitsu? ¿NSU Mitsu? ¿Cómo se llama? NSU Mitsu ¿Para la vida? ¿Quién es el más aburrido del mundo? ¿Cuaco Mitsu? ¿Joaquín? Joaquín 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 ¿Sext Mitsu? ¿Por qué se llama Sext Mitsu? ¿Y por qué se llama Sext Mitsu? ¿Y por qué se llama Sext Mitsu en Twitch? No, mentira ¿Pero por qué no pegó todo el nerd? ¿Para qué? ¿Es el menor o no? ¿Qué? Tampoco, listo ¿Vale, listo? ¿Vale? Un a cero Link, cola ¿Se cayó en el medio del stream? ¿Se cayó en el medio del stream? ¿No? ¿No? ¿Vos? Te falta un rato? ¿Te falta un Set Maso? No sé, volvió La gente está comentando Volvió mágicamente Qué bien, qué bien Bueno, para todo esto parece Quiero tirar una data del partido que se viene Parece que el que en este Nosotros fue entrenado por Michi, por Gabi, por EBF Tuvo toques de Blasama ¿Tuvo toques de Blasama? Eso ya requiere Anti-Doping de Spiritus, hay que agregar Spiritus Tiene los espíritus de Blasama Tiene los espíritus de Blasama No sé, dice Michi acá en el chat No, mueve Ven up till, ven down Opa, ay ¿Cómo vos el caen de Blasama? Estás todo tarado ¿Dónde prendió tirar flechas? No, no tire flechas Ahora, me puse con que es tan cagón Que no fue un admini de Michi Y no juego con su espíritu Tiene, macaco, tiene varios aparte Se cagó, se cagó, hoy lo vi estaban en el baile y bueno hace la compra al día de la mar el último día y claro va todo el tipo a comprar el macaco los compra y los pone a la balutadora viste que hay equipos que son de formadores, de jugadores, de chicos de la cantera y otros que compran el Real Madrid compra y Barcelona forma la vez el Real Madrid es mucho complicado Piquito pero lo puede traer creo que la peor persona que podía ganar este campeonato es este Yangnick no representa nada este Yangnick no representa nada porque acá por lo menos tiene un lore ahí de fondo esto es tipo nada, tengo un Yangnick ahí lo puse porque era mejor que mi Richard ¿qué pasó con Enrique? claro, ¿qué pasó con tu Richard? pero Sifa, callate vamos, vamos que lo traemos vamos Pitito pero ¿por qué pusiste un Yangnick Sifa? nunca en tu vida usaste Yangnick ni te escuchamos hablar de Yangnick nada tipo nada ni que te gustaba el que te gustaba el mejor link es el que es el que es el que es el que hace los dos talados cargando flechos uno al lado del otro tiran flechos de la cara vamos a ver los masos bueno el chis, necesita un chis necesita un chis pasa que este vuelve largo viste que no le sabe leer por donde viene no te comas un fe 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 ay, uno mas de esos mata no, no usan, no usan, estos son los escudos ¿vos se olvidó? se olvidó, se olvidó ay ay, eso también lo mata dale no, va a querer va a querer va a querer 2-0 el Rachel vino buggeado bueno, Pitito eliminado del campeonato ahora va bueno, se viene Kenichu ¿en serio ya? ¿no tenemos otra losers? si, no, no, no el mío es losers y después viene el tuyo ah, la verdad es que perdió ah se viene Ken perdió perdió contra el 11 es que nadie sabe que juega ¿qué juega el 11? no sabemos sobre todo con el 11 no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé vamos Marcelo vamos vaya y coja viejo este esto es loser quarters después tomate al winner final se viene el mío de Gab que se llama ¿quién? 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 ¿qué es que se viene? que es que se viene Ken ni el nombre le cambiamos bueno, ¿qué hiciste nombre Gabo? viene Ken contra Sarayeta esto es loser quarters este corrito y al pie a ver cómo está el mitsu de nsu cuenta de leyenda esos tatsumakis no me gustan porque no me sacará desmace tranquilo aunque en alguno va a caer es suficientemente alto para que le peguen los nars, tenemos el matcha por favor, sin duda no, pero tampoco tan alto viejo puedo decir que a partir de 100 empieza a tirar su origen, sabe leer eso, rico a ver no, hace un sitio el partido mata, tiene que matar con el otro ahhh ahhh mira, buena esa tam tam ese downbii nunca se lo enseñe ahhh ahhh rico, rico sab una off mas ahí, neutral, tranquilo una off mas ahí porque si ¿quién te enseño ese downbii? ¿por qué lo haces? piker hombre de mierda dice mitsu tírener, tírener es con input, ahora son mitsu hay que liquidar los nars y se liquidar ¿por qué? ¿por qué ese downbii? hay que ver el spike voy los up mas, ¿qué pasa con los up mas? ¿por qué no estás tirando los mas, loco? tira mas, eh carajo no me está gustando no me está gustando vuelve vuelve, vuelve vale, tú te levantas hasta con un jab, no es un malo hay, por ti, algo pegale estamos mal parados estamos mal parados estamos mal parados estamos muy mal parados tiene espíritus ahora hacemos todo lo de Q y terminamos jugando terminamos jugando entre nosotros bien, 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 bien vamos, vamos, downbii, dale vale que se trae le tocó la Sam le tocó la Sam la Sam no se anotó ya aparecen espíritus la Sam tiene, ¿cuántos amigos? tipo 70, 80 amigos y no juega porque todos tienen espíritus por eso no se anotó pero en un futuro vamos a hacer un torneo de amigos con espíritus parece todo bien roto bueno, lo estamos trayendo, vamos no, si cerramos esta stock ahora rapidito ay, que estás haciendo el spike ay, lo duro, te cagas a ellos dos no me gustan se marea con los Hawkins rico downer rico down ahí, ahí pero la puta mierda up team, sí no, 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 no no, 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 no buena Chira buena victoria de Ken ejército señor Láser también tiene 1500 amigos ni hizo nada, es verdad somos muertos pero Láser no tiene online en este momento falta online en este momento sí vamos al game no yo creo que no tengo más campeón bueno, 1 a 0 pero para Ken gracias, gracias Gav por darnos sí, tanta creatividad ese puesto un Gav por lo menos es más gracioso Ken no, estaba en la City me gustó opa, opa eso no se lo enseñé me esforcé por no enseñárselo me gustó el downer porque me aburría que lo haga pero no me gusta siento que salte más el Ken salta más garca de mierda necesito que salte más ahí está va no seas pelotudo me pega detrás del gorro no está cargando mafe no estoy muy enojado vamos a tener una charla seria cuando lleguemos a casa vamos a tener una charla seria ahí va bien, bien no te pones mejor te contento mejor te contento hijo de puta vamos Marcelo vos podés no podés es el mismo problema ya sé buen job buen job no tiene ni un smash en todo el set ay el tec donde está muerto no está el tec muerto queremos anti-op para ese intento rica rica cosa hace siempre hace siempre como se dice que esta pataca del borde me gusta eso vamos vamos es una ride es una ride es una ride empatamos el partido dale no tiene un smash en todo el set empezá a tirar espadazos loco pero da si si la mostraba su sale hijo de puta opa 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 vaya sirve es a cualquier golpe estamos 0 a 0 toca eso señor eso clic acá es el momento que empezó el comeback mira ay no 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 está saltando un poquito más Ken rica rica vamos vamos ay no 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 dale es un smash es un smash es un smash spaile no 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 corre corre no 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 si vamos es ahora vamos town town dale dale que esta vivo dale que esta vivo ¡No! ¡Se cae! ¡Es Diay! ¡Noooo! ¡No te lo puedo creer! ¡La pinita de puta puta! ¡La pinita de puta puta! ¡La pinita de puta puta! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, la pinita de puta puta! ¡Chale, clipe! ¡Chale, clipe! ¡Estamos fire! ¡Estamos fire! ¡Ay, lo teníamos ahí! Che, Pato, Sifa, ¿cómo salió? Ganó Sifa con cero. No, no la prisa, loco. Bueno, eh... Sifa y Eriks al stream. Sifa y Eriks al stream. A ver que esto se ve. ¡Qué embole que gane Sifa! Pero vale, ni Sifa ni Ken. El Ken me divierte un poquito más, por lo menos. En Sifa me re embole. En Sifa y Eriks todavía no sabemos qué jugar. ¿Gerich lo habrá subido a 50? Sí, está como trancado este partido. El tuyo con él. ¿Te vale ok con el otro que son? Sí, no, eso se preocupa tuyo. Sí, este no se dice. No, 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 no. Gav, eh... Sí, sí, está ahí, está ahí. Es el único. Dale Q, dale Q a Sifa. Sifa tiene 30 segundos para entrar. Sifa, un minuto o te damos Q. Y Gav, ¿vas a jugar recién después de este partido? No, después del siguiente. No sé si me está escuchando. Dale, ya está, ya está la sala. Vení. Sifa, cagón de miedo. Gav, que salga, Gav, que salga. Sifa feo, le dice. Sifa feo. Pimba. Que grande, Gav. Se... Se... Sega que salga, que salga. No, no, lo que quieras. No, lo que quieras. No, lo que quieras. No, lo que quede, metela, metela. Metela el start y que no... No, lo que quede y salga. Ahora pone el gameplay. Mirad esto, Fai. Jajaja. Bueno, Sifa, Eriks. El poxy. Es que se ha enterado. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí está. Excelente. Eh, Sifa, Eriks. Youngling contra Fox. Ah, no. No, no, no. ¿Control es un hito? ¿Cómo no? Bueno, no. Bueno, nos fuimos 2-2. Salimos 5-2, no está tan mal. Pero merecía más miedo, ¿no? Da pinta de pinta. No, no, no. No, no. No lo vimos todavía. Bueno. Ahí está. Eriks con el 48, boludo. Si gané un amigo 48, yo me cago en eso. Vamos Gerich, yo quiero que gane Gerich. Yo también quiero que gane Gerich. Que no gane FIFA, loco. Nadie quiere que gane FIFA y donde llegue a Grand Finals algún chanchullo va a pasar. Sí, sí, sí. No le puse los nombres, no le puse los nombres. ¿Por qué no jugó Ríctor? ¿Por qué no jugó Ríctor, no? No, no lo esperas. Se quedaron paradas. Che, ¿no será FIFA jugando? No, es lo mismo. A ver, es que si es 48. Después del torneo mío lo voy a llenar a UFO. Bueno, 7 viewers de a poco se van yendo. Mejor fog que Zoro, dice Felipe. Felipe sí. Ah, Felipe lo espera contigo. Todavía no sabemos que juega a Onces. Pero no nos digas, Felipe. Queremos sorprendernos. Pasen el bracket. No sé qué bravo, boludo. ¿Estás tomando bracket? Aparece en total, ¿no? No, no, no. Aquí pueden ver el bracket del torneo. Vambley 11, 2019. Vambley 11, 2019. Vamos a cambiar, eso estoy cambiando. Te voy a enseñar la manta. Vambley, vambley. Vambley, vambley. Vambley, vambley. Vambley, vambley. Vambley, vambley. Foxy, Foxy. No se coja, Foxy. Tengo que encontrar el evento. Muy bien. Acá. No, no, acá está, acá está. Acá está, acá está. No sé. No tiene nada porque afuera. Foxy también. ¿Dónde era que estabas? Acá. Muy bien. También. Acá, no, acá no. Acá. A ver ahora. Aquí puede ver el bracket del torneo. Y a ver si. Toma, ahí tenés pelo. Ahí tenés pelo. Ahí tenés pelo. Ahí tenés pelo. Acostúmbrense. Van a poder ver después de Angel King ganar el torneo, amigo. Esperimos que no sea Zifa. Igual de ser Zifa, borramos el marzo G igual. Hacemos algo. Es muy difícil. No se suba a YouTube. No hay fotito del compocho. No, no, no. ¡Miralo, miralo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! Vamos, Beric. Vamos, Beric, nomás. Un 48, eh. Está en cántica. Increíble. Está bien, boludo. Está tan roto que no precisa máximo nivel. Dale, ahí vas a coja. No, es muy difícil que traiga este game igual, eh. No tienes más. Le ganó a la roca bufiada. A la roca bufiada dan dos niveles de ventaja y espíritu. Urián no pudo, ¿verdad? Y yo era ni con los justos de Urián, así que... Tampoco hubiese podido. Bueno, ¿quién gana el campeonato? ¿Lo van a ver, man? ¡Oh! 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 Ese día fue peor que el mío para ti, man. No sé, ¿vimos que cae el hombre? No sé... No sabemos qué correa ahora. No sabemos qué correa ahora. Bueno, uno se le dio Link Cola. Pero el hombre es que vaya mandando la foto del... Del Antidopio. No, 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 no. Dice que ya lo vaya mandando. Después del Game 1 lo vemos. Después del Game 1 lo vemos. Depende como se mueve. Depende como se mueve. Bueno, asumimos vivos. Estamos en tres. ¿Vos lo podes entrenar después para poner los espíritus que hay como en el... ¿Estás segura? ¡Claro! O sea, Caen y yo un carajo... Dijo, lo subió a 50... Lo reseteó hoy... Si, boludo... Era un segundo... Le cagó a espíritus... Le cagó a espíritus... Lo llenó de espíritus... Ahí el tío al principio, Pedro, te contamos que hubo un caso ya... Después lo vas a ver en YouTube o en Twitch... La Rosarina de Caen era una piedra, no te quiaba, caminaba lentamente... Te cargaba en el mar y te sacabas 50... Y Brian dijo, este tiene un espíritu... Este Fox que estamos viendo le ganó igual... El loser jugó... El loser jugó con Brian... La Rosarina... Lo cagó a palo... Y Brian le pidió un tío ping... Mandó la foto a él y tenía no sé cuánto espíritu... No sé cómo se mide... Tenía como 2000 puntos más de defensa... Y no sé qué mierda más... Estaba rontísimo... Entonces lo desvalifica... No sé qué mierda más... No sé qué mierda más... Esa es un talo total... No sé qué mierda más... Esa es un talo total... No, pero bueno... Eso está caliente... Eso se ha dejado... Ya en la edad, no... No sé qué mierda más... Eso no estamos bien... No sé qué mierda más... Eso no estamos bien... Yo a la vez después te me bajo con Pucho y ya... Bien, bien Kery... Bien, bien Kery... ¿Cómo viene esto vikinga? No te notaste vikinga vos... Ahí va, ahí te manda de ver a qué... Esto es Loser Quarters... El ganador de estos... Juega contra el Ken de Gav, Mitsu, Lazam, EBF y no sé quién más lo entrenó, y después en Winners tenemos a Minas contra el Onze, que vamos a jugar después de este set. Así que el Onze ya le vamos a ayudando que vaya entrando a la arena que va después. ¿Quién es el Magi? ¡Ruegan! ¡Ruegan! Me atiento mucho. ¡Ah! ¡Se pulga! Está bien pulga, lo haces. Un despliex propio. Todo tiene que compartir, switch, switch. Una pila, güey. Están separadas todavía. ¡Ahí pensé que le iba! Además de ser un mig que no representa nada, ¡es un embole! ¡Es aburrido verlo! Guadio postando ahí, que tiene una... ¡Tambio ni siquiera el bueno! No sé qué al tirarle la leche. Cuidado, sí. Un bot mal programado. Yo quiero que mande fotos a este público. ¿Vamos a hacerlo? ¿Te lo hago? Sí, después de este meme se le pide. No, no, no. Puede quedarme un gran edicto. No, no, no. Mirá, vos, vos. Estoy empezando a desconfiar. Estoy empezando a desconfiar. Si. Vos te pensás que esta organización no es seria, no sabe esas cosas? Vos te pensás que organizabas un torneo de amigos sin tener en cuenta esas cosas? Por favor, sos un irrespetuoso DQ por manera ¡Vamos Foxy! ¡Vamos Foxy! ¡Los tex! ¡Está acá! ¡Vamos Eric! ¡Pimba! ¡Lo trae! ¡Lo trae! ¡Tiene una parativa! ¡Ay sí! ¡Por favor te lo pillo Foxy! ¡Foxy! ¿Qué quimpiá? ¡Sifa! ¿Qué quimpiá? ¡Sifa! ¡Hijo de puta! ¡Pañado, pañado! ¡Pañado, pañado! ¿Cómo lo ganas? ¡Jajajaja! 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 Bueno, Gerix, a este quinto te felicitamos igual. ¡Gran run! ¡Gran run para Gerix! ¡Foxy! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Si gana Zifa no va a haber otro... Si gana Zifa no va a haber otra Mereza Si gana Zifa no va a haber otra Mereza Por qué no? ¿Ahora qué va? Ahora va a jugar a Minas contra el Ongels No, no, primero a Minas Fingers Siempre Siempre va a crear, está aprendiendo si dos horas Está bien, Geryx, si querés No, Geryx, no te quedás ahí, andá a vernos al stream Al Twitch, queremos tus comentarios Gente y Long Girls Esto que viene ahora es Best of 5 Mejor de 5 Tenemos a Minas Contra Contra, todavía no sabemos cómo se llama ¿Ali no traba más? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí va ¿Y Long Girls? ¿Dónde estará Long Girls? Dos minutos Nos trae más de cubo Che, yo se te había dado de cubo Ya le dije Pero A ver si está por acá Beripe, ya va, gracias El amigo de Lonsens Es el pillo El pillo se llama No, no, Gab, no No, Gab, no Gerix Ahí viene Lonsens Gerix, tenés que vernos por stream No, pero acá Está cagado Hernán, es un best fight, tranquilo Gracias, Gab, ¿me escuchó? Gerix también Gracias, Gerix La verdad que eres un ciudadano ejempler Sí Por más gente como vos, Gerix En esta comunidad Y menos gente como Zifa Con esto es tanta cosa El lifiberse está Si alguien entró Si alguien entro no nos vamos a permitir ¿Quién más se fue? Fueron todos, ¿no? Igual, igual Te puedo ver, te puedo ver, está bien, está bien Le voy al fútbol, vas a jugar al fútbol, Gerricks Bueno, bueno, Gerricks, un placer Quintos ahí, te felicito Rico Foxy, le ganaste a la Roca Gab y Sifa que entren a la sala De los cuatro que quieran Sí, Gab y Sifa entran, claro Bueno, a ver hoy viene el once ¿El qué juega? ¿Apuestas? A ver, eh... ¿Qué puede ser? ¿Giro no salió el amigo, no? ¿Qué carajo sería? ¿Es un banjo? ¿Qué mierda es? ¿Es un link? ¿Algún pie? ¿Algún tres? Alcantia de Fútbol 5 En mi barrio, qué rica, Gerricks, pasa el dato En día juegamos ¿Qué mierda jugará? No, Ness no Para mí juega a Banjo, el piso, no Eso, tipo, un humano ¿Qué poronga juega? ¿Es otro Ganondorf? Ah, mirá Mirá, no me la esperaba esta No sé cuál es Mirálo, al piso Best of 5, eh Winner Finals No vale cambiar de amigo No, no vale No sé por qué no vale, pero no vale No sé por qué no vale Porque está Y bueno, está Que entre más personajes Está el counter, güey Bueno, el campeonato que viene Capaz que vale el counter, güey Creo que fue más para agilizar Que otra cosa Le convivo a la gente Que Hernán es tan nervioso, en serio Está cocheando acá Bueno, coche Acá nos tira el pique Sifa, Falcon hace solo upmash No, está haciendo la onda Mucho No, no es capaz de lo peñaron Vamos, vamos Ahí venía, ahí venía otro Upload Upmash 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 Agarra Upmash ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Nooo 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 Hizo lo que vos no pudiste hacer nunca El reverse of B ¿Qué? ¿Qué? Puta Estoy rechazado Si Capitán Falco sube el torpario Es el... Upmash Upmash ¿Otro? Upmash Pasa con el Nero Nooo Bombita ¿Quién te pidió que seas una bombita, no? Ojo Ay, ha apretado ahí Nooo Upmash Upmash Uh Tantilla Estoy muy cobrado con fuego Eh Uy No sé por qué me gano en contra, contra el Camp no tiró ni un smash Don, si, si Tiro foto de espíritu No tiene espíritu de espíritu, no es un par ¡Tira tibas! ¡Tira tibas! ¡No, no, hace destian! ¿Qué le pasa? Está enfermo ¡No! Voy a ganar el picho Está bastante bien el picho Abmás, abmás Ahí está el D-Rex Gira D-Rex Abmás Abmás Estaba en el D-Rex Corre Ahí, no se ha hecho No se ha hecho el D-Rex No se ha hecho el D-Rex Seguro No te quedo No te quedo Spike Da un tip, chau Facilito Fue por el D-Rex Vos, es la fórmula ganadora Este macaco Si, si, está muy bien entrenado Y la madre del Onchel Vos, claro, porque estos bros Si vas por el piso no te pegan Vos nos fafolean Es el meta boludo Solo un poco señal Bueno, el piso que pasa Dale, dale Bueno, 1-0 el piso Mejor de 5 Dale, dale Dale, dale ¿Está Catecillo? ¿Está Catecillo? ¿Está Catecillo? No Tiene espíritus Brian Box Es especialista ¿Tiene espíritus? No, otro país Si tuviera espíritus no comería daño Y ahí a punto No, BKM Javier tiene un par de Dely Tiene un par de Dely Si, pero si afila daño Si, como ataba a Dely No, pero capaz que le dejeron pocos Es que ni un par de Dely No, pero igual algo Pero algo la compilación no puede ganarlo la uva tiene filtros ya? ya? no sabía cual había cual estaba arriba vos como tiras mashe por favor y bag y dauntil dauntil no es un garga ese salto a dos que hacen toda la mano de nuevo entiendo mira fue voy a hacer la vía adversa como así es eso dos tol dos tol dos tol voy a hacer lag lag descalificado agmash 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 como esta? que 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 no 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 lag test para el piso 20 20 2 amigos que no que no no los que no son representativos de del coach morselo que juega igual no no o bancho no 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 bueno pero está tiene un file con down busca el dos por ahí para el down no se si existe pero está el magic que parecía campeón no 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 ya está tranquilo tranquilo rico edgar de aminas bueno ya vamos pidiendo fotos del amigo estoy todo vamos vamos whoa no Mac anda y el podemos dish y ook y Espiritu Es así Dice la leyenda que es así Si quiere hacer un 40 años 50 5 5 Opa, ya cumpliste, no? Opa, Opa Tiene Espiritu Tiene que bajar la plataforma La plataforma es peligro Es un chablo Ahí va El backer Otro backer No vuelve Miralo Gemido de Hernan 2-1 Se viene el reverse Ojo Ojo Estas pasando mal Si, si, en Battlefield Estas entrenado en Battlefield Vamos arriba Ah, miras 1 Fillo 2 Igual es de String Estas igual Bueno, después todos vamos a tener unos Freeforall No? De amigos Todos los pibes Son 5 Si, si, si No, no, no No, yo soy offline No, no, online hasta 4 Bueno, otro día va a haber turneros de dobles Doria, amigo ¿Qué te parece? No, Doria, amigo, fuerza rica Aparte de que me importa el lag Podemos hacer todo, amigo ¿Te le vayas por el Bernardo? Bueno, amigo Si, ya está Murió la comunidad uruguaya Ahora somos solo una realización de torneo de amigos Y con espíritu Y con espíritu Si no tengo que preocuparnos de esto Vale todo, vale todo Ojalá Lo va a quedar Tash, tash, tash Primero stock ¿Cómo están esos sueños? Lo van a quedar Mirá el Duster No, no, no Está tanado Bueno, ¿cuánto daño queréis ahora? Vos, afro, 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 artigre El 0 Hasta 50 por lo menos, ¿no? Senta Va, 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 vale 100 100 Ojo que ya saltó Saltó Ojo, ojo Marrol Marrol Cambiaste de amigos Dime Marrol 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 Claramente era mi rol Ah, no, vos incluyes Amigos 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 Cuastrake de amigos Ojo Ojo con esa Squashtrake de amigos Cuando Cuando lo ponga No puedo poner 3 ganando Bueno, tengo 2 No, pero después ponen amigos y una CPU Si no te da el presupuesto Vos ponen CPU Opa Opa Ahí está Stock de ventajas Se quiere poner 2-2 Quiere ir a game 5 Quiere ir a game 5 Gata Sish No, no No, no Vamos a cerrarlo Vamos a clipear para revisarlo después El bar El bar El bar El bar de kill Bueno, ojo Parejito ahora Parejito Buen up tilt Fue full cargado Fue full cargado Fue desmatado Quis odio Y con la cola Ojo El up tilt El taunt Up throw Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah ¿Estoy? ¿Ves? 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 El set que viene ahora es mejor de 3 Porque es loser semis Gaby Sifa Mejor de 3 Y después el resto sigue estos 5 Nos quedan 4 personas vivas Quinto terminamos Yo Y Geryx Séptimos Pato y Trim Y en noveno lugar Kael Saigo Que ni jugó Felipe Y Omega Ahora está lleno de espíritu Me cagado Verde Opa ¿Qué se hizo? R R 0 0 0 0 y no 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 Te cambia la cámara Bueno vamos vamos Quedamos la sala Quedamos la sala Estaba acá ya en la sala Bueno Loneshells Con su pillo Está en En Gran Finals Ahora tenemos loser semi Vamos a tener a Ken contra El partido más aburrido del año Ken contra Junta de Linkola Cambia el bluset Cambia el bluset ¿No pasa? ¿No pasa? Está perfecto A ver Que le mandaron Me están etiquetando acá En el Mira Manda la foto Pillo ¿Cómo sé que fue sacada? ¿Cómo sé que es actual? Pregunta Hernán ¿Cómo sé que es actual? Porque le mostramos a la gente Lo que nos llegó es esto No sé si es un carajo ¿no? ¿Cómo sabemos que es real? Está muy bien de noche fue ¿Tampoco? Sí Tiene 0-0 0-0 Confirmado Tiene espíritu Como ven ahí 50 ¿Querés video? Es el pelotudo Hernán Que está rompiendo la bola Mandá un video Mandá un video Sí Hernán dice que quiere un video Mandá, mandá, mandá Pero mandá un video lo que quieras No, no Hernán ahí, ya está Claro, que canta Dancing Queen Ahí está Ahí está ¿Cantando Dancing Queen? Ahí va ¿Cantando Dancing Queen? Así se da cuenta ¿Por qué? Bueno, capaz que lo grabaron antes al video ¿Entendés? ¿Cantando Dancing Queen? ¿Castillo frío? Nada Vamos a la pelea ¿Y qué van a la tribuna? ¿Mentas a la cancha, manga de cabones? Gracias Ah, qué partido de mierda Por short es Beto Free El ganador de esto va a jugar contra... Bueno, contra Hernán Así que tenemos a Link, cola Que va a cero Contra... Sí, 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 obvio, obvio Está bueno el palco le llevó Está bien hecho Bien entrenado A Juayas y Pato Salí Piso Sí Sí Bien, bien, bien Entra Ahí va Ahí va Sí, vos Claro, quién sacará el título El Pillo Esto es Beto Free, ¿no? Esto es Beto Free, por favor, ¿sí? Ahora, yo te lo digo ¿Quién va a jugar al Shifa? Al Usos Le bajó el Ones Le bajó el Ones Le bajó el Ones El Pillo ¿Cómo está el Pillo? ¿Cómo está el Pillo? El Pillo le ganó a Shifa Después le ganó Le ganó a estos dos Y le ganó a Hernán Esos fueron sus wins Tags Shoryuken Tiene esto para acá Sí Backer Buen Pijer Opa ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? Ay, en lugar de interacciones tan raras entre estos maravillos Shoryuken Shoryuken 25, o sea, es buen daño Están en 173 Cualquier cosa suma ¿Hace el down de mierda? Aparte, nunca se tomó la leche, chico Vida Los que quedan en losers Fueron enviados por Pillo Tiene razón Qué joder el Pillo Opa, no le ganó a cualquier rival Le ganó al 2, 3 y 4 Despedida, ¿no? ¡Ay! Pensé que se suicidaba con el lag Está parejo, está parejo Qué asco, vos aparte tienes lag, vos ¡SUCIATE! ¿Dónde se suicida, madre? Es una Es una Ella no le ganó Y Aquí Y Eso Vaya Es un Y 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 No lo trae, bien Ay, no vuelve 35% de ventaja ¿Lo trae o no? Opa, Opa No le dejaba a Linar, lo mataba Tenemos 10 viewers Que nos cuentan a quién están ¿Smash? Bien, Shoryuke está aún Shoryuke más Acá está la prueba de video No tiene anti-doping Bien, ahora después Después del game 1, que está muy parejo Vemos encontrar un anti-doping en vivo Del piso A ver Tienen dos amigos de Falcon Ahí está Shoryuke Y 1 a 0 Tienen dos amigos, entonces voy a decir que se une el rival Pone el que más les conviene A ver A ver, mostrame el video A ver, mostrame el video A ver, mostrame la cámara, ya que lo golpeiste, ahora mostralo A ver ¿Se ve algo? Si un carajo Gracias ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? Yo no vi el nombre 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 Vos podés la pelea Vos podés la pelea No, 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 no Deku Hay varios Deku, el que gana esto entró a la barra final Jajaja абás 12 12 Si Estaba perra de Cael no se la creía Moja, a Bryan? Ni razón Estaba salada la roca, boludo Jajajaja La roca estaaba de mala Estaba de mala Jajajaja Qué salada una roca, boludo ¿cállate? No sé cómo se queda mi peor ¿cállate? ¡cállate! ¿es ahí yo quinto? ¿le va a la roca? Bueno, ya tenemos a un 0 arriba del Ken ¡Oh! ooooh lo dije que me hacía por ahí si me hizo esos tex imposible que le quiten pedido pero yuken te haces esos tex y después te hacen diálogo como saik son unos hijos de puta ahora te hace el Tatsumaki y queda ahí no te tira la Krasad Kick o esa forma no te hace nada no te hace nada nunca ha llegado un putero si el Samu lo hubiese entrenado solo tirio bolas fue entrenado por Lucho puede decir que fue entrenado por Mitsu por Lucho, por Gab, por la Sam por la hermana de Gab el que el Riu era mas fuerte no aquí es Riu según Gab el Riu funciona para personas y no para amigos es lo que dice en el counter puede decir que algún día se puede hacer un torneo de personas y amigos al mismo tiempo fue uno de los primeros torneos de Bilbo fue uno de los primeros torneos de lucho fue uno de los dos dos donde? acá? porque era el 14 en 4 no hay nada no, estaba el amigo en la sisuta estaba el amigo en la sisuta y todo a mi me da intriga poner una computadora en el 9 Yo voy a ver que pasa, en un torneo en serio ¿Pero qué tal? ¿Cómo que voy a jugar contra la Máquina? Jajaja 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 El agujero de gratididad Bueno Ahí esta, ahí esta, guardale el Spy Cagón de mierda Vamos, 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 es un Shoryuken Y su Waki sigue girando Vamos, un Shoryuken y ya esta Jajaja 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 Vive, vive, vive Jajaja Jajaja Ahí esta, ahí esta Si señor Chupala, si, va Eh, es fe Bueno, es fe, quitamos a Sifo que salio cuarto con su link Con su link cola La de Lucho, rolling Ha dado un tilt, tiene razón Si, si fue chico Pero bueno, ahora se viene Loser Final Aminas Andá poniéndolo Aminas contra Ken, esto es No, 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 no se ve No se ve, no No se ve No se ve No se ve Ah, ya jugaron estos online Ya jugaron y ganó, ganó bien el Ken Ven ¿Era 50 el tuyo ya? ¿Era 50 ya? ¿Era 50? Si a nivel 50 ¿Había alguien? No, la semana pasaba Están manejando, no había Tienen un gol Pasaron Bueno, Loser Finals, esperan Grand Finals El Pillo El Ken de Mitsugabla Sam Lucho Y no se ve cuánta personas más Y F Y F que es en realidad la persona que lo está manejando en este momento Vamos Link Contra el link de Hernán De local 8 viewers fueron quedando Ahora, yo creo Ay, spin attack Si Eh Ahora Yo creo que este link Le puede ganar el Pillo igual eh Difícil Pero le puede ganar Osea el Pillo demostró su poderidad pero Pero Acuérdate que Game 4 lo estuvo ahí Y lo limpio No, le metió unas más en 20 Y lo mató Bueno, tienen stock para Es una ¿Qué para que hay que ver dengan paradamba? Es una A ver Está rota Me volvió, me volvió, me volvió de una manera honesta a ti, cuá. Nunca le pasa todo si hay boomerang y me volvió todavía. Buena ventaja para... ¡Oh, seguro que no! Sí, se evite que se muere. Está desmotivado, está desmotivado. ¡Está en game 1! ¡Ve estos 5! ¡Tan lleno a nosotros! No, ¿qué es como hacer? Si pasa la bombita. Mirá que ricas esos setups. ¡Tire la bombita! ¡Puesen en la cara, bro! ¡Buff stage! ¡Buff stage! ¡Más de acuerdo! ¡Buff stage! ¡Buff stage! ¿Buff stage ataque el hombre de Goe? ¡Buff stage! No sé, es la línea de Goe. ¡Sii! Si, pero aún es mash más, es que me acaso tiene que haber más. Ah, ahí no sé qué hizo, pero está rico. ¡Ahí, ahí! ¡Dese de barro del ping! ¡Despín! ¡Despín! ¡Claro! Si no se destina el ataque si no estaba de volver Vamos a aplicar bomba Vamos a agarrar igual 153 Tengo que matarlo ya Voy a poner Voy a poner Uy, pijer en la jeta Mira, mira Eso lo ha aprendido vos, el downkick El baque la jugador El baque la jugador En el cárcel Estoy, que abro sin llegar Llega para ver el game 1 A favor de Ken Mira, me esta ganando Yo lo hice ¡Lo hice! Miren Bueno, ¿quién va quedando? 9 personas Vamos a Pedro, a Zipa Acá tenemos al cerdo, le mandamos salud 9 2 3 2 1 2 2 2 2 Soy como un ser humano en realidad No pongo al amigo a apuntar Bueno, 1-0 Ken Después vamos a poner un nombre tienta, vamos a hacerle Mitsu poco menos, ¿no? La verdad que decimos Ken Itzmanus112 Hola Esta respuesta es obvia, no te la voy a decir ¿Y quién es? ¿Quién es? No sé, alguien entró llamado Itzmanus112 Aquí jugó bola Y le dio a Pedro y le respondan a otro lado Que yo Arrancó, arrancó rico, está bien 2 Ay, el backup ¿Sabes lo que le falta? Oh, rico, rico, ahí El DI hizo él, ¿se lo enseñaste? Sí, capaz que aprendió el DI jugando en la sala Sí Vamos a decir que ahora 100 El 100 con Raze Está viendo este Game 2 Estoy esperando que haya más bomba este... Este link Eso no está viendo, se dice 5,9 como un personaje No, 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 no No, 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 no No, es un placer, no, 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 no... Yo trateo, ¿no? Me pasé con el Nars Y no tiros Mayer No, ¿sabes que? ¿Sabes que por ahí no tiros Mayer? Sí, por ahí no tiros Mayer Se busque A ver, ya Para no seguir poniendo daño ¡Mira los guantes! Se pegó la bomba hace mismo Esperación, ¿te va a perder un nuevo la bomba? No, le falta golpe fuerte ¿Cuántos amigos tenéis? Se pregunta alguien Acá tenemos 5 Pero es un campeonato de 12 personas Cada uno de sus amigos Por lo menos en Uruguay hay Acá sobra uno, el 13 Vamos a contar Según los toques lo saca Ken Y esto es Si me interesa, esto es Loser Finals Y tenemos al Tizho Y la final va a ser Tizho contra Ken Esto es Game 2 igual ¿Cómo mola? ¿De dónde? ¿Sos española? ¿O español? ¡Hostia, tío! No, no, no No, no, no No, no, no Sí, 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 sí Le está faltando un campeón Lo mismo que le vimos a Marrow contra Minsu Campeón 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 Casi como Marrow contra Minsu Mirá el episodio Mirá el episodio El episodio El Ken Sinuton Tia es un cagón Si es bicho Es español 2-2-0 2-0 Facilito Hostia, tío, coño, joder Dice... Pero si, mola Mola bastante Mola bastante ¿Y este gato o como se llama? ¿Qué hace el gato? Rosalina, volaba Ven, hijo de puta Tengo un gato con el trinche, cagón No te doy la mierda, no te doy la mierda No te doy la mierda, no te doy la mierda 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 Ya te querés ir Claro, quedo ¿Es mejor del 5? Si, cada vez es mejor del 5 Vos no estás viendo el stream ¿Por qué me preguntás por Whatsapp? Tenés que ver el stream Jajajaja 2-0 para Ken Espera el piso en Grants Smashville No lo va a poder campear acá Yo no le voy a hacer Mira, Tatsumaki Tatsumaki Vamos a matar Tatsumaki ¿Qué hace? 3 3 va 4 Taks, Taks, Shoryuken Si a buena ventaja Vos, ¿sabes cuál es la otra? No va a ser con Input igual, eh A ver si ¿Sabes cuál es la clave también? Que no va a ser Off-Taste, eh No sé, vos Off-Taste se arriesgan a Grit Para comerse todos ¿Cómo se llaman? Fusto ¿Cómo se llaman? Fusto Hacemos el piso Encuentado Tienes que no tonten Pero para allá de acá Vamos Esperiuken Maldi hay Yo creo que A menos que agarras el control y te pongas a jugar Esto no se da vuelta Si te pongas el control capaz tampoco Tres Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Sí que al final va a ser Kane contra Pillo Es un match que no deima Es un match que no deima Es un match que no deima Una de las semis Covartil Se lo cierra aca, ojo Pero no, no lo cierra Vos te traes Toxa A minas A ver, para que lado Si el NER no mata, no mata Si el NER no pega en los juegos, si el NER no mata, no mata Bomba Claro Si NER, NER Rica cosa No tick Cuidado los speedys Clip Clip Vamos Vamos ¿Qué viene la Mitsu? ¿Qué viene la Mitsu? ¿Estás ahí, Gabo? Se viene el comeback? Se viene el comeback del siglo de la mano de las minas ¿Qué es? Opa 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 ¿Qué es eso? 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 Ojo 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 el Edgar No, se caga Se spin ataca a la nada Demora una hora en caer Tatsumaki Está parejito Está parejito La diferencia es que este te mata con un Tatsumaki Con un Soryuken, perdón Y atrás no lo mata hasta el 100% más Ojo Oooo Eso sí Eso mataba Backer Hay un Soryuken ahí te mata Un Soryuken en cualquier lado te mata esta altura con Rage Falta el turno Bueno Uno más no vas a perder No vas a soportar No vas a perder No vas a perder No vas a perder 3-0 3-0 Qué paliza Eliminado a Minas No vas a perder No vas a perder Eh... ¿Cómo terminó Gapsifa? ¿2-0 o 2-1? No se acuerdo 2-0 2-0 2-0 Y... Qué veracón Madre Te reportan los partidos por la mitad Azuno Manga Hijo de puta Eh... Bueno Eh... Invocamos al Ongels Para que venga Ah... Invocamos al Ongels Para que venga No, acá está el Pillo No, el Pillo es legal, vos El Pillo es más legal Que no va a ser legal el Pillo Bueno, 2-0 Gav, cosa fue paliza de Gav Así que Gav contra el Ongels Ya jugaron en Winners M Ganó 2-1 el Ongels Camilo del Ongels arrancó en la segunda ronda Le ganó a Zifa Le ganó a Gav, le ganó a Minas Y Gav le ganó a Belipe Le ganó, parlió con Ongels Me ganó a mí Le ganó a Zifa, le ganó a Minas Esto es Grand Finals Tenemos 11 viewers El nivel máximo de los amigos es 50, sí, es 50 Sí, señor ¿Cómo carajo cayó un español acá? Es una buena pregunta ¿Estás en España o estás en Uruguay? ¿Qué onda? ¿Cómo caíste en un torneo de amigos uruguayos? Es una buena pregunta Me gustaría que nos respondas Ya tenemos a Gav Con su Ken En la arena El pillo cuando quieras venir Esto es Grand Finals Es de estos 5 Hay Reset Si es necesario Tenemos 11 viewers Tenemos 3 horas ya de stream Me gusta el Smash Supose Muy bien ¿Pero vivís en España o vivís acá? En Uruguay ¿Cómo carajo caíste acá? Ahí hizo el check-in Está bien Está muy bien Hacer el check-in Me parece bárbaro Me parece bárbaro Yo lo hago por Gav Porque si es por Gav Espera a ver qué pasa No, 13 minutos para calificar No, luego lo hago yo Dale Gav Vení a jugar Vení a jugar Nadie le da bola Está muy bien hecho Igual Me manda el otro Y luego lo confirma Si, es el que usa En los tonos unidades En todo el mundo Si, está excelente Pero está Somos nosotros Excelente Pero acá está lleno de Pelotudos Agasta las onzas en la sala ¿Quién gana? Yo tengo G del Pillo El Pillo es más, ¿no? Tengo G del Pillo Es bastante más el Pillo Ojo, el Pillo le ganó 3-1 a Minat Y el Ken lo destrozó Bueno, ya el Pillo ya le ganó a Ken Gana el Pillo cómodo 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 Pero bueno, tal vez a este Ken La puede traer Que se hace re desagustó Gana el Pillo cómodo One de Ken Bueno, game 1 Grand Finals Recién arranca 3-0 que ganó El Pillo no, no es stage Yo estoy para ver un reset Creo que en el stream De Smash Uruguay Nunca en la vida Un reset en nada ¿Nada? Nada ¿No puede ser el primero? Este puede ser el primero En la versión de torneo a Minat Nunca en el 26 Bueno, mirá ahí En la sección de trópolis No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no es en sudamérica y en realidad el torneo es para jugadores uruguayos nada más, o sea, si alguien me hizo uruguayo, como hay pandemia, se hace online nada personal si viniste uruguay te dejó ché, ¿lo vas a chockear? ché, ¿lo vas a chockear desde los users? pará, no, no, ¿vos le habré dado algo de comer en esta vez? ¿los Spirits usaban antes de Grand Finals? ¿Spirit check para el KEN? ahí está, ahí está con hasta ahora, no está bien, no hay Spirits pichu le di una burga es que pichu ganaba como sí, pero... ahora echó la contramufa se cayó el rullo yu, que es una señal es una señal ¿pichu? ¿pichu? tira, tira Hadouken de la esquina es el su... bueno, boludo 210, pero tirale algo más fuerte tarado, no lo vas a matar nunca con eso 210 pero no puede pasar, no puede pasar tranquilo tío, todo, está tranquilazo es imposible que pierda este evento si fuese una persona, tío, que es posible contra un amigo, no podes perder no, 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 no 300 300, boludo me lo mataron ahí está, gracias gracias gracias, boludo la puta que lo parió si, gracias gracias 300, si, 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 si queremos ver los Spirits queremos ver los Spirits de los cosos eso de pichu yo lo vi el de pichu? el de pichu? de Falcon, si no estaba la foto, no estaba el nombre este eh, no sé por qué Pace es verdad, que en estos Grand Final le repasamos al resto, tercero salió Minas cuarto salió Sifa, quinto salimos Gerix y yo Gerix con su amigo Nile 48 que le ganaba la Roca Rosalina séptimo salieron Pato y Trim y después en último lugar quedaron Omega la Roca Rosalina se fue de Q Psycho se fue de Q y... y Belipe con su Little Man que prometía mucho pero pero no pudo ser pero con Little Man nunca se hace como dicen no se porque fue ahí cuando el encontró fue su talad, me dormí y bueno pude jugar el Looters y se dormío de nuevo bueno, mejor arranca ahora del Pillo no, arriba no arranca mas mal pero ¿como le gusta tirar a Hawken de la esquina? No se ve bien El cartel ese como Micho Vos se dan for a rid de erdo Opa Opa Seguirle 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 los amigos Bueno, puede haber un personaje distinto Que no, podrido haber quien ganan jajaja la puta madre si es que no es Ken Link la final por lo menos a ver se da fake? se enfocó la plataforma ooooh se cayó como se caen de los botijitos amigos boludo jajaja marcelo lax lax campeano que no puede pasar por el lax ahi va hermoso hermoso lax estamos aca con game 2 no es insoportable el peñero de lax si usan la uva jajaja salta hierro oh pero mira que lax no funciona con los amigos boludo si si pero si no en lax si es pa joder nada mas esto tiene que hacer por gusto no podes tipo no podes hacer sin querer esto no insoportable no 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 después te voy a arreglar algo soy bien genial que lento pero andate a la puta que te parido tu podes un manito para abajo quien sos soy bien genial y me podes una manito para abajo es bien genial loco no aclarar a quien sos porque te vas a bañar todo esto stock y media de ventaja para el ken anda a poner un spike no seas cagón cuando no viene ahora no jajaja se sacaron el black twitch quien fue quien fue pero bueno le mando un saludo a patricia madrid a todo esto jajajajajaja jajajaja yo le buscó en 2-0 chao como viene la cosa esto es un 6-0 pero pero ta ta andas a ver no este Manu sabe que es un amigo ojo que si, si, porque es un amigo del 50 ah, de verdad, de verdad, mala mía Manu bueno, 2-0, 2-0 que pasa todo parece un 6-0, le rompió el orto los dos games pero bueno, capaz que aparece la forza del Ongel ojo, los espíritus es el po pico del Kenen, entre match y match uuuh oah, si, que llegue el Gabi, que es un Sufamuta jajajaja no, no, porque es un 20% si, no tiene mercado los analistas amigos los Davison boludo, que reajunta, vieneaclea No pasa que pego con el lupa La roca... Que suerte que tenemos a la roca en stream Va a estar en youtube ese set Bueno, bueno Tengo de ventaja para... Cada bobo poco ustedes me sustéis Pues se tanga en la plataforma y tire que tiras más Opa, Shoryuken No, no, no Si ¿Qué dice Shoryuken? Opa Tatsumaki Y le pasó una arriba, a alguien le pegó a alguien Shoryuken La piñita Se ve ahí como le gusta a vos Se pone de espaldas a leche y dale que tiene la piñita Off-take ña palos Ña palos Uh, buen down smash Dauntis Mirá, si lo hice para allá abajo Van Parry a down smash Escucha bien la gente de los modos Bueno, 69 Cuentaje mágico, una stock de ventaja Opa Se ve ahí viejo que no vas a morir No lo peñó una niña No lo peñó una niña No lo peñó No lo peñó No lo peñó No lo peñó 2-0 Kent desde Losers Se conecta a Nikto Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo a Nikto Le mandamos un saludo a Nikto ¿Está off-mash? ¿Está off-mash? Che, tampoco tiras file con pan Ni file con kick No, no Corre y tira off-mash 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 Dale otro, dale otro Dale otro, dale otro Upper, upper Ojo Tanto lo usa Llegó ¿Está on-lar? OPA-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O ¿Quién lo hubiese visto venir? ¿Venire a ser mal? ¿Cómo está el Pillo, señor? ¿Por favor? ¿Qué hacés? ¿Qué? No, se quedó estirado Se quedó dormido un asiesto en la plataforma 2-1 ¿El Pillo está vivo en winner todavía? No mire que haría la game Baneo PS2, Laira, T-Batterfield, dice Mitch, subo con 2 aquí Bueno, ya es hora, ya es hora, no? Estaba dormiendo las siestas de Kendis y Sonic Kid Bueno, otra vez me estoy en 2, ojo, este es favorito del piso ¡Opa! Tiene un regalo hacker ahí Va a hacer ricas cosas este piso, esta piso el piso No, no, pará, 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 ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¡Mirálo! Vos lo destruyó, vos lo destruyó, salva el replay, ¿esto funciona el video? Si, tenemos un video tratando a Dancing Queen y la uva, todo vestido de agua Este, dos más Estoy mostrando el ruso Mira, PS2 cambia Puede ser que va a ir a PS2, es una enseñanza para todos Le vamos dejando PS2 hay que bañala Pero igual, tranquilo, no se preocupen para el próximo campeonato offline No va a estar en el ruso Ustedes tranquilo, no va a estar PS2 Van a poder jugar en Tempel, van a poder jugar en Tempel Van a poder jugar en WarioWare Van a poder jugar en WarioWare Eh, obvio, lo siento Bueno, 200 tiene el piso Dauntilogordo es una especialidad del piso también Si, si, si Van a pro Si, 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 ooooh El SDI Vos, hacen tremendo SDI Yo soy SDI normal Si, 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 son un carajo Bueno, casi la peor de ventaja para el piso En este game 4 Como estaría un game 5 igual, eh Igual estoy para reset Vamos, vamos Ken Dijimos que parecía todo indicar un 6-0 Y bueno Si, si, si 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 Si, si Si, si 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 señor, uno toca a uno. ¿Quién es el Reset Dab? Vos no soy Sony G, la concha de tu hermano. ¿Quién es? Se llama Sony Fan. Ah, pues yo te los cambié acá. Esa es vértice. En un momento pensé que les podía cambiar el otro a todos. Yo le estoy diciendo Sony G desde hoy, boludo. En un momento pensé que se los podía cambiar, pero se los cambió solo en esta. No lo he hecho. Ah, Isaber. Vos le estoy diciendo Sony G desde hoy, boludo. Encantaste, Isaberto. Es un Yoruki, un Yoruki, mamo. Un Yoruki y un Rapsmash. No hay esta forma que termine este game. Tiene. Había otra forma de terminar el game. Dos a dos. A un game de llevarse el primer torneo, amigos. El pillo de Lonchets. Vamos, pillo. Este es el momento. Este casi peta le cambió a full peta. No, pero full peta se puso él en su coso, ¿no? No, full peta sí, no lo cambiaste. Full peta no lo cambiaste, no? No, para mí no. Pedro, ¿cómo es tu Twitch ahora? No soy el mufeta. ¿Sos full peta? Buena mofa, dice. No, soy el mufeta. Acaso full peta. No, no, pero yo lo vi en mi casa en Twitch. ¿Será que todo el mundo lo ve, pero ellos no se ven? ¿Cómo lo ven ustedes, Miltsu? ¿Cómo lo ves de vos a Pedro? No. No, se ven como bien, ¿no? Solo de acá, ¿no? Solo de acá, ¿no? Solo de acá. En el Discord. No, yo solo había visto un mufeta. Capaz que cuando estaba editando... ¿Cuándo estabas? ¿Cuándo estabas...? ¿Cuándo estabas...? ¿Cuándo estabas...? No, capaz que estabas cortando los partidos... ...en gaming como está ahora. En el Twitch, el más urbano acordado. Ah, ¿ya quedan con este nombre? No, capaz que sí. No, 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 no. Lo mataba a Carti y se lo dejaron, me mató. Pero yo Calo, Calo... ...no sacaba... Bueno, off smash, off smash. Atención, ventaja para Pillo. No queremos reset. O sea, queremos reset, pero... No quiere. No queremos reset. Ojo, arte field de Astel que no le gusta al Pillo. Muy bien, muy bien, sí. Pero aún Shorio quiere un huevo, eh. Buena flop, off smash. No, taos. Ya. Está buffiado. Espíritus. 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 Down por 0, como a ver. Opa. ¡Ooooh! Y clancho con la patita. ¡Aaaaaaah! ¡El Mind Game! Me quedé bien, tío. Se movía muy lento, no lo he oído venir, loco. ¡Tienes! ¡Vos ponemos un muchacho de Hadouken del borde, boludo! Está salado. ¿Toma si es solo ahí? Sí, solo ahí. Down Down, Tatsumaki Tatsumaki de nuevo Focus al aire Soy Uken Uno más mata, ojo Tatsumaki Tatsumaki que me tiene daño más el otro Ah, buena P Mira, salió el stage Y tuvo un uso de reversa Preguntarle a Lonches como se lo tenía El parry, la patita Shoryukun que no Es otro amigo Que rico Hice un solo roll pero como se da vuelta Solo el otro Last top game 5 Es ahora que pasa ¿Tenemos reset o no tenemos reset? Te cuento de ahora Lo que impida falta Muerte difícil Ahí es un cancel Daos más allá Vos sos Shoryukun 81 Atención Y eso terminaba Era 0 to 10 Ahí está Hadouken Plataforma Baja En esta hora Baja ahora A ver Agachadito Espera Agachadito Ahí está Se unió ¿Qué? No 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 Uy A por el spike Tensión Pijar En Pijar Señores Tenemos reset Si señor Si señor Por piñales en la vida Tenemos reset No, creo que una vez Si Pero en stream nunca En este stream Nunca hubo un reset Lo sacamos de stream Hasta hoy No hay stream todavía Puede ser No, en torneros canon hubieron dos reset Y los dos los hizo a Minzo No, jugaron winners y grand finales Pero no jugaron reset No hay reset Es más Uruguay Acá lo tenemos Entre el piso y Ken Bueno, para mí Ahora sí Ahora sí 3-0 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y Game 1 no sabes dónde, ¿no? Sí No 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 También está Otro Que en top 1 No Tira a Hadouken Tira a Hadouken No, si Le tiras a Hadouken y se cae en el cobre Si, si, si Esta es la stage del Piju Valeo Era stage del piso Pero arrancó mejor Ken Buen upper Up más Juega más ¿Pelotras? ¿Pelotras? ¿Hadouken? ¿Hadouken del borde? No Ojo Ojo ¿Por ti? ¿Cómo podés que entrenar a un Falcon Y no hacer que vaya stage vos? Hay que ser hijo de puta No seas malo Tienes que ir siempre Uno Es un juego 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 Tira a Hadouken Estamos más que no Hadouken 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 Sabes que se sube tipo la parte de metal Digamos Como está ahí un Que no es Pasto ¿Por qué Hadouken? ¿Si? Seguirá el Shariuke, pidejo para el Ken No sabe hacer el proximity ya fuerte porque no se tiene en esa época Que carajos, el proximity ya fuerte La pinita, la pinita la hace Claro, desde acá, importante detalle es que Ken no sabe cancelar Dams más especiales Y hacer eso porque no existía Pero hoy canceló un Dams más a Vigilante No sé, talito, ahora ha sido muy sincero Buen dato también Cada vez buscan ir a eso, lo dejaron cancelar de repente En el top 1 le dejan cancelar al Smash y se da top de ataque La concha de tu madre, brudo Se cayó, se cayó Ah, fue un downfield para Vigilante, mira que bueno, bueno Una stop casi de ventaja para Ken Especialmente vería a Falcón si lo jugaba a Zoro y lo grito, mira No, no, no No, no, pide tirar más ya para otro lado, supongo Y ya se hace los rolls Ahí, tres rolls Tres rolls para atrás Está bien, estoy de acuerdo Siento que se puede vivir a otro país Se puede intercambiar Volverá Volverá Como volverá Sefón Al que también le mandamos saludos Si no llega a estar viendo Le mandamos saludos al S Que hace su cumpleaños El caster oficial Lo van a tener la semana que viene acá casteando El Smashdown Online Y bueno Hasta nada No se animó Salió o no El Fustul Salió La enseñanza La enseñanza No salgas nunca más No salgas nunca más Me da la cara de quemado A concha de tu madre Toda la cumpleaños de mi macro Este Bueno 1-0 1-0 Ken En reset 3-0 Nunca tira Hadouken ¿Qué estás viendo Lucho? Es lo único que hace Bueno 1-0 Ken Game 2 y le ganó en su cancha Yo creo que está muerto moralmente Para mí está muerto moralmente Sí, tiene moral Tiene moral Bueno Se viene Final Climbing Salió en 2 Estamos a las 6 de la tarde Después vamos a hacer un par de exhibiciones Con amigos Comencemos a los 5 viewers ¿No? Si, que se caen a palo Ahora Ahora Para los viewers Si alguien quiere jugar un Manimal Como Star o algo Después de este set lo pueden hacer en stream De amigos O jugando a ustedes Espero que se les cante la chota Gaby Muro Por ejemplo Tiene un Manimal pendiente Le iban a jugar altru ¿Pero agar? No Hoy sí cago agar El Atelier sí cago muy No puedo todo laburar D.I.S.A.Y. Te lo encontraste en el Jummy ¿Up Pro? 179 ¿Qué hacía ahí? ¿Esto es el Jummy? Ah, todos los ataques Que entienden ¿Qué patas? ¿Esto es el Jumgen? ¡Oy! Llega yo ¿Él es D.I.? ¿Esta altura no? Es cuando que suele D.I. Abajo adentro Se vio que para caer Si cae hijo de ahí Mi pa' es que no lo aguanto Arriba para moverte antes No, arriba Arriba ¿Opa? ¿Cómo morrida? ¿Se le activaron la nuve? ¡Tac, mole! ¡H começar a probar! ¡Puah! ¡Puah! ¡ick! ¡Puah! ¡Si le activaron la nuve! se esta despertando el pillo Tatsumaki, 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 dan más vuelve, 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 vuelve no vuelve a donde vas a donde vas, bueno ojo con el pillo, quiere empatar este reset Tatsumaki, Tatsumaki Tatsumaki, Tatsumaki Tatsumaki Tatsumaki, Tatsumaki pinita no han visto otro lado, mejor los partados esto que pasa es que se van a parar Tatsumaki a ver patada Tatsumaki Tatsumaki 69 para el pillo 40 para Ken 99 ay, el absmash no, no, no no lo asusto que paso hizo un error para afuera y el piso se pone en el marcador en este reset 1 a 1 la populeta del amigo 1 a 1 1 a 1, pero no quiere el chorro de la casa la populeta del amigo no, no, no 1 a 1 que garqueta si, si, si lo tonto se mató no quiere más esta cansado del amigo esta populeta del amigo están los dos cansados no puede más están jugando hace mucho están jugando hace mucho si estas cansados siiii si señor game 3 acá tenemos este es el game clave ese es el game que define lo pueden sacar no lo podemos sacar no tienen que jugar no tienen que jugar no van a sacar las pelotas que van a sacar no van a jugar papá a ver como se desenvuelven en la cancha mega dice cala jajaja 9 viewers tenemos 9 privilegiados viendo el reset en casting sonium quien ya se los llevó no se, ya han perdido las tocos bueno, acordate que big zoom quería que van en casting porque le arruina los loops en la bajadita damos más agarras mata para arriba que no para ahora si, 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 claro mira el otro como que mata no? me sirve dice big zoom a ver el doubt tiene el borde no se puede hacer el borde si, si, si es un tarao jajaja 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 imb oh MC ahí el burito LAicho Se lo hizo pense que le iba al revés boludo hay ahí bueno bien no hay que tener ventaja entera para que el que le hizo un puzzle en el murito que le hizo que linda está esos árboles el sol está lleno el mármol de la pared esto es de Final Phantom ahí está poniendo fuego el box ok listo paliza de Ken en Castle City está a un game de ser campeón de hacer risas está entregando el partido no la va a rescatar el pillo trata de secarla trata de echar la mufa para después decir mirá el che de la mufa le mandamos un saludo a John Mawar que está jugando a Hyrule Warriors te digo el spoiler al final del juego Mungarron no mata a todos esto se lo jugaron nada, tiene un spoiler Tiene Hadouken Tiene Hadouken con música de bayoneta que asco es mío este game Michu ya está asumiendo que es suyo no es tuyo lo vendiste si es tuyo te ves razón queremos game 5 como saco replay de acá el de observar replay funciona bueno después del cambio no es tuyo no es tuyo no es tuyo si te lo hagan replay puedes poner replay y te ponen aquí por todos replays estoy enviando a algunos que empecé a hacer recién este si hay todo lo que sabe ahí va ahí va por arriba sin audio o se corta el audio y nosotros no se volve a hacer está perfecto aumentamos el replay hay un dance más mirá parece que nos vamos a game 5 game 10 sería no hay idea ahí a ver o lo trae milagrosamente yo creo que estos magagas no son físicamente no son diseñados para hacer combats te explico tipo una stock te puede levantar dos no o sea igual es una stock de ventaja mucho luck en el 100 lo mata todo depende de cuando lo quieras tirar que no te caiga los juegos dulce se puede es difícil pero se puede yo diría que muy bien pero bueno queremos un game 5 un game 10 el pillo que parecía muerto está ahí está ahí está ahí a todo esto este es el seed 1 del torneo Gab era seed 1 y el otro era el seed 4 te buscan mirá mirá yo creo que son físicamente imposibles de hacer un comeback acá está 66% de desventaja nada más para Gab para Ken que quiere cerrar el torneo acá yo digo que siempre le va a pegar por atrás Ken Ken quien es el campeón un amigo como se llama Ken Tatsumaki no otra vez se le va a comer 97 a 44 un up más yo liquida pero ojo están están iguales en stocks down throw 65 con Ray ya es peligroso 73 ya es peligroso 80 ya mata te diría esto mata seguro esto mata seguro no es posible hacer un comeback si es posible el campeón es Gab qué bien que lo mofé qué bien que lo mofé felicitamos a Gab a Raydou y a Blasam los coaches los únicos tres coaches Minsu no te atribuyas méritos de algo que no hiciste lo vendiste y triunfó en otro lado pajero así que el campeón es Ken le hizo el reset al Pillo le ganó 3-1 le hizo River Freestock en el último game ganó de la mano Blasam claramente pero ahora queremos un Spirit Test ¿no? un Spirit Check de Ken felicitamos también a Alonjers con su Pillo que la verdad hizo un torneo y ahora Gab no sé si estás te tenés que mandar un video de Spirit Check pero Gab no está que es un Gar que ni que lo está viendo seguro puso Cage se fue a hacer la cena se fue a darle comer a los nietos ¿como hacemos esto? ¿una partida normal? ¿querés mandar a todos los pibes a pelear? si, si, si pero mandá más normal igual invitamos a quienes quieran jugar un Minecraft o algo por el estilo que vengan a hacerlo acá parece que no parece que no parece que no ¿cómo hacemos esto? si, el primero está así si van a haber una exhibición vamos a tener ahora y ¿tiene una ventaja ¿tiene dos 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 No hay nada más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A cinco tomas he dado una vida peleando a tiene esto una nada ahora vale más ah Oh boleón. Hi hi, vamos a pasar aquí. ¿Por qué vas a elegir? ¿Pas elegir? ¿Pasar? 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 ¿Pasar nombre? Mándele. Mándele. ¿Pasar? 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 Abajo de la izquierda. ¿Pasar? 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 Bueno, bien. Sí, la verdad que bastante bien el pillo se la vantó. Pero el pillo se lo popó al final. Sí, sí. Pero está esperable. Vamos metiendo a los pibes. Tomá el rey. Este rey no pudo... No puedo competir pero ya volverá. ¡Cesaro! ¡Oh, 46! ¡Cesaro! 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 No puedo competir. No puedo competir. ¿Quién lo pega? ¡Gorsabbas! ¿Quien va a ganar uno de los pescados? Ganar el rey. ¡Largar a la mano! ¡Largar a la mano! Te doy un pedale de amigos mega. Como dice bien claro el gozo. ¡Toma! ¡Largar a la mano! ¡Cállate! ¡Carga de mal! ¡Cállate! ¡Buuu! ¡Cállate! ¡Mira! ¡Estamos reis! ¡Es un cagafache! ¿Por qué si yo no entrep acá a Pip? No los hace ni quiera creerlo O sea, de Bozo no está entrenado ¡No está entrenado! ¡Mira bien lo que hace! ¡Salta por ahí! ¡Naguno campea por ahí! ¡Cállate! 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 ¡Hace que mató! ¡Hace que va! ¡Ya muere ya! ¡La bola es magia! ¡Sí! ¡Uuu! ¡Cállate! 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 ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Ah! ¡Eve la cover! ¡Uuu! El Rey parece que me había arrestado ¿Eran 3? ¡No, no, no! ¿Quién murió? ¿No? ¿Quién tiene 2 vías? ¿Quién está pagando a Pipito? ¿Quién murió? y ya nos volvió el champo con un gris tapatato bueno vamos los heavy jedi siiii que lindo vale maten al sepil de mierda que perdés los pesados eston todos tarados para esgard todos como empezo no xiii sí que rica genial el doble esgard Voy a ponerlo de vuelta a ver si sale el mismo resultado Voy a poner ver replays a ver si aparecen los replays No, quedo trancado Salvar replays este? No, salvar lo puse, estuve poniéndolo y ahora puse ver replays y pasó esto Bueno, no van a ver replays Nunca lo usaron también Si, si, estuve poniendo salvar replays Estuve poniendo salvar En los torneos Ah, en los torneos si, en el primero lo usamos Otro método que sea mas Natural Ok Medio de eso, es horrible, pero estaba bueno Pero bueno, hay 5 personas viendo esto todavia Es muy armado con el hambre Pute que spike Como cargada mas ya iba No, no tiene la autoconcentración 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 Pero que están todos... No sé como la maquina que buscan a 1-100 Viste que me la sé que busca a 1-100 Si, por ahí Pero igual en más 4 por lo menos... Mira, 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 mira Mira, mira, mira Chao Lucho, que andes bien, nos vemos Espero que el próximo juegue, para algo te regalamos yangui Para que juegue Jajaja Ya, si le diste a FIFA No, no, Vesegano esta muerto Mira, vamos a desgarrar a todos Jajajaja 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 Jajaja Patch O que se Nikkiyanah Es un筋oncentracion Touch Jajajajaja Cоворada Patch Zajajaja O otra vez a giveığıンチ y pasamos A ver ¡Simpañar! ¡Es el dente, Fax! Toma! No, ¡quimcomió! Pita. ¡Para otro 1 y le pega, boludo! Sólo que se atravesaba, eh. ¿sabes? aquí tiene vida le gano tiene 2 guante chau flakeadito flakeadito vamos otra vez congacelo el ejercito de los pesados no, no, mira gimp por 2 el 70 hizo el 70 cambio de pantacho eso se siente así excelente TACS una cada uno una cada uno FIVE TACS chau moriste vamo los heavy mirada se ha salido exactamente igual mirada 乙 ay se dame lo único que se lleva ahora es el foco es la rata está buen resultado tengo el mejor miedo Vamos, metemos una CPU, ya se monté junto de arriba. Sí, meten una CPU. Te compré este martillado. No, 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 no. No, 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 no. No es capaz de ir a la gente. No, es peor teóricamente. No hay friendly fire. No es peor teóricamente. No hay friendly fire. No hay friendly fire. No hay friendly fire. No hay nadie. No hay nadie. Yo no puedo probar. Yo no pongo en un momento. Yo soy un amigo. Un amigo. Un amigo. ¡Vamos! ¡No te quedan! ¡No! ¡No! ¡No miden nada! ¡Van! ¡Van y van! ¡Ya! ¡Un olvídate! ¡Vamos! ¡No! ¡Van y van! ¡Volver! ¡Mira a 6! ¡Es un piano arranca mal! ¿Dónde está el link? ¡Vamos! ¡No hay no! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Ah, hijo. Va a matar si a... La lleva una más, no vas a buscarla, nadie la va a buscar, la ignora Se quedan descansados Ah, fue al target mas facil Le erró? Jajajaja Un tipo de enamia como por todos minutos Estaba enamia con el escudo Jajajaja NERD, buen NERD ¿como estas vos? ¡Pero! Y RENDY DOBIA Jajajaja No tienen chances No se coja pesado bueno gente y en breve se viene el torneo de amigos bueno la semana que viene smashdown online y después se viene el torneo de amigos pero con bufos stop tripping, gracias Baltar, chupes un culo